Las cosas, tú solo escuchas Vas a divertirte y tal vez lloras Dame ese hueso y ya vas a ver 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 Hola amigo ¿Cómo están? Muy buenos días No hay tres minutos, se ha sido Buenos Aires Esto es para hoy ya arrancar con hola Sofía, Harvey y Evelyn, ¿cómo están? Hola a todos ¿Qué es un fin de semana? Es una convención O sea, ¿qué es un arranque de programa? Una convención Claro, totalmente, ¿por qué el fin de semana no puede ser el miércoles? Hoy a Elena le costaba mucho arrancar Y yo le digo, Elena, a nadie le gusta ni ir a trabajar Ni ir a la mañana ni ir a colegio Hay que ir porque hay que ir, menos mal que no me dijo por qué hay que ir Porque era más difícil explicarle Le iba a decir falta Le iba a decir falta Si me decías por qué hay que ir Yo tenía una energía que era para faltar No te puedo responder Aparte no hace más la hora de teatro Antes podías responder muchos porqués Exacto, pero lo que me hizo bien fue decirle que yo tampoco quería trabajar Ni nunca quisiera ir a colegio los lunes Tampoco quise martes, miércoles Porque el lunes de fiaca te quedas durmiendo ¿No querías venir hoy? Una vez que ya estoy, a mí me gusta mi trabajo Ahora si me decís cuando sonó despertador a 7 No, me hubiera seguido durmiendo Sobre todo porque a dos horas me levanté anoche ¿Qué pasó? No sé, León sentía mal ¿No lo podés devolver? Para mí está... ¿No lo podés devolver? No, en un momento crece y cambia Vienen otros problemas ¿A partir de qué edad? A los 16 empiezas a hacer previos con los amigos No, Elena tiene 7 y es como independiente ¿Entendés? Ya es como, ya está No tiene técnico No, 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 sí, ahora ya tiene Me queda un chiste en el tintero Igual es divino Pero tiene costo y beneficio Las dos cosas Hablando de niños Una breve cosita Vieron que yo planteé acá el tema de Que yo tenía una camiseta del Real Madrid Firmada por Ancelotti, por Vinicius Por Luka Modric La idea de firmar esa camiseta te la había dado un niño Me la había dado Toby, mi sobrino Entonces yo dije Bueno, no le quiero dar la camiseta a Toby Porque básicamente es una reliquia Comprale una en la salada a Toby, chau Exacto, esa idea era una opción ¿Y? Pero el otro día de fin cumpleaños De otro de mis sobrinos Otra de mis sobrinos, Elena Le mando un beso, cumplió 6 Y estaba Toby Entonces viene y me dice ¿Conseguiste el autógrafo? Yo realmente sabía que iba a ver a Toby Y dije, una opción puede ser mostrarle la camiseta ¿Entendés? Onda, mira Toby Lo tenemos, lo conseguimos Pero la tía Pero quedármela Va a guardar la tía, claro Hasta que bueno Hasta que tengas 37 años Toby no me dejó en pase en todo el cumpleaños ¿Entendés lo que te digo? Lo tuve pegado a mi tobillo Y me dice Pero me la das, por favor Dale, dale Y además me había pasado que fui a jugar al fútbol Y tenía unos botines nuevos para estrenar Dale los botines No, y otro de mis sobrinos se los puso Porque ya son más grandes Y calzamos parecidos Yo calzo poco Y se los puso Y ni bien se los puso Me dijo gracias por los botines Digo, ¿no querido? Hago una pregunta ¿Qué? Nunca me lo pregunté No sé si es tonta, machirula o qué es ¿La pregunta? Sí Los botines Los botines de fútbol femenino Sí Son ahí de calzado de hombre y de mujer Igual que todo el calzado Ahí de hombre y de mujer En realidad Durante No era mala la pregunta No, no, es buena la pregunta La pregunta es el mismo tipo de molde De horma De horma de zapato Con tamaños distintos Claro, porque por ejemplo Los calzados de mujeres Suelen ser talle menor Es un 9 de mujer Salvo Lisi que calzaba 44 El resto suelen ser un poco No conozco de todas las marcas Y conozco de ellas en particular Que de un tiempo a esta parte Empezaron a ser diferenciados Calzado de mujer y calzado de hombre Mismo para las zapatillas de running Mira Para los botines de fútbol Claro Estaban a crear botines especiales Para la mujer ¿En serio? ¿Porque tenemos pies distintos o...? Sí La horma es distinta Sí 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 Sí, sí, sí Qué raro, pensé que los pies eran Bueno, entonces Si lo dices no se lo dices Bueno, cuestión Tenía uno pidiéndome los botines O otro pidiéndome la camiseta En un momento hasta se pusieron De acuerdo entre ellos ¿Alguno de esos era el del cumpleaños? No, ninguno Es un problema eso Sí Porque cuando le estás trayendo Mejores regalos seguramente A ese y se los das Sí, pero él Te dan mejores regalos Para los que no cumplen años Que para el cumpleaños No, pero Elena Yo le regalé algo para las uñas a Elena Y era feliz O sea, ella estaba chocha Sí No necesitaba que estuviera firmado Porque en cada año Jamás Jamás me hubiese firmado firmado ¿Cómo terminás? Y le dije a Tobias Te lo doy por un mes Esto es un alquiler Vos la vas a cuidar Y yo en un mes Vuelve a mi poderío Pero un mes es tuya Un mes Y me dijo sí, dale Excelente Así que está en alquiler La tiene Tobias en un mes Los niños no entienden El largo plazo Y a Homero Que es el otro Le preste lo tienes por un mes Está bien Pero Sofía Ninguna de las dos cosas Te va a volver Probablemente no Los niños no entienden El largo plazo Anda a sacárselo en un mes ¿Cómo se lo sacaste? En un mes también se le pasó Y se olvidó ¿Cómo se le va a pasar El fanatismo por Vinicius La Champions El Real Ya no hay chance Te olvidaste La Champions Está la Copa América El pibe está con la Copa América Vamos a decir una cosa Sofía Sofía mandó una foto El fin de semana Esto que no nos contó Ya nos lo había contado El fin de semana En el grupo de Whatsapp Ah, yo no lo vi No, sé que vos te sorprendes Pero yo lo había visto En el grupo de Whatsapp Mandó una foto de Toby Con la remera en su habitación Esa habitación es un altar Y el santo máximo De ese altar Es esa camiseta Sí No importa, va a cambiar Es el Jesús de la habitación De Toby es esa camiseta Cuando termina la Copa América Va a ser otra Pero igual te quiero decir algo Uh, hablando de la Copa América Argentina le ganó ayer a Cuadro 1-0 Sí, en el modo Messi ¿Cómo se llama el modo Messi? ¿Cómo el modo Messi? Necesito desayunar No desayuné Cuti Cuti Romero Ah, Cuti Romero Sí, sí El titular de las notas Eso es muy bueno Pero Lo que te quiero decir Hubo algo Que para mí te define la personalidad Hablando de algo de 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 fútbol Y es En la Anteúltima jugada O última jugada Uh, uh Nico González Le pega el arco Y Messi le reclama Messi, o sea Vos sos Nico González Hacés una jugada que creas vos Está perfecto Pero Nico González No estoy hablando Di María Sí, no tiene seniority Sobre Messi No, exacto No, pero digo Di María de última Son jerarquías Son jerarquías que podés Exacto Otros tienen amistad Pero Nico González Perfecto Está con la pelota La generó en la jugada O sea Y él evalúa Y está Messi solo Aislado paralelamente Por la derecha Para definir él Él evalúa Que tiene que pegar Como dijo Varsky Creo que fue Varsky Que lo escuché Que dijo O hacés el gol O dásela a Messi No podés No hacer las dos O sea, no podés No hacer el gol Y si no dásela a Messi Que erre Messi Pero vos no podés O hacés el gol Y Messi Bien, te va a ir a festejar Y si no dásela a Messi Pero no podés Hacer lo que hiciste Que es tirar Y no pegarle Estaba Messi solo Chao, te cagaste La Copa América Y es algo que no podés hacer Yo tampoco lo haría ¿Entendés? Como defensa A Nico González Además no es Di María Di María se lo hubiera dado Pero de última Sos Di María Tenés ya Una trayectoria Para hacerlo ¿O no? Sí, 100% Para mí el pase No era tan sencillo Messi no llegaba tan solo Pero sí es cierto Que se te arreglaba a Messi O sea, es mucho mejor Decir, ¿sabés qué? Se la pasé Y me la sacaron Pero intenté Hacer a Messi Pero no podés Intentar ir a dejarlo Si no hay gol Ahí debe haber personalidades No es lo mismo hacerlo Cuando va ganando En un amistoso Claro Que en un partido de Copa Por los puntos Para mí cambia la forma de jugar Hay muchos jugadores Que cambian la forma de jugar Yo si soy Nico González Es pre Copa América No te hagas eso No te hagas eso Un amistoso No tiene costo O sea, te da a dar a Leo Y me la sacaron Estoy para que hagas cosas Que no harías Si fueras Nico González Empezando por Exacto Ay, ayer lo vi Estabas sola comentando En Casa de la Alegría Te mandé ¿Comentando? Sí Inventé una canción también A ver Dice Dale la selección Si no sos argentino Yo voto Te amo al corriente De Ecuador A Morón Muy buena Ahora tú a la Argentina Tienes que cantar por Morón Claro Y contra Ecuador Que fue un partido solo No, va a haber una canción nueva Cada partido Me gusta Ecuador, guardala Porque quizá nos tocan Cuartos de final Si todo sale Según lo que sea Bien, bien No, una buena medida Ayer lo del partido De la selección argentina Porque Ecuador Es un rival difícil Las selecciones sudamericanas Siempre salen partidos Muy trabados Muy físicos Y me parece que Es una medida Hace mucho Nos jugamos con alguien Que sea una medida Veníamos jugando Las eliminatorias El año pasado Nada más Pero por eso Pero después veníamos Como los amistosos Son todos Son todos para recaudar Son todos chistes Son Disney, claro Sí, Costa Rica Bueno, bien ¿Están para tema de crianza De hijos que no tengo? A ver Sí Para igual lo único Verlo a Leonel en el banco No le gusta Por más que te ha hablado Con el técnico Porque es para cuidarlo No le gusta No, no quiero Hay todos los que estaban En el banco Una cara de Necesito entrar Aunque sea Y eso es bueno Sí No, no quiero Si le ponías la música indicada Con Messi Taliafico también Y ahí era como Una cosa media Taliafico tenía cara Taliafico tenía cara Necesito entrar ¿Puedes tocarlo para los comentarios ¿O no? ¿Eh? ¿Eh? Estoy para no sacar El tema que iba a sacar Y que siga hablando De él del partido ¿Qué más? No, una cosa Si le ponías la música indicada De fondo Tipo Peaky Blinders Estaban ahí Full 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 mafia Viendo ahí toda la situación Yo ayer le estuve mandando Videos a Sofía De las preparaciones físicas Para los Juegos Olímpicos Yo voy a hacer Mi cobertura Aproximamente De lo que va a ser La preparación física De las distintas De los distintos seleccionados Me gusta Vamos a empezar por el de rugby Que es el que más me interpela O sea, vas a estudiar Los cuerpos básicamente De los deportistas Me parece una falta de respeto Que me digas eso Yo vengo a hacer un trabajo Una cobertura de cela Anda con los hijos Dale Un amigo tiene un hijo Un hijo de 11, 12 años Ponele Sí Descubre Porque le aparecen gastos En la tarjeta de crédito Es una cagada el tema Es una cagada Y es complejo Es una cagada Y es complejo en serio Y yo no supe qué decirle Porque no tengo hijos 11, 12 años Mi consejo era No lo hubieras tenido Hace 12 años O sea, no tengo otro consejo No quiero acusar a nadie Pero se chorearon Un portacelulares Había 3 o 4 Hay uno que está cumpliendo Una función clave En la mesa Otro más o menos Claro Descubre porque le llegan gastos En la tarjeta de crédito Que su hijo Estuvo jugando al póker Vergüenza Sí Que su hijo estuvo jugando al póker online No No Póker Encima póker 11, 12 años Póker online Que no es lo mismo Que las apuestas deportivas Es otra cosa Vos entrás y jugás contra otras personas Y el nivel de las apuestas Es distinto también La plata que tenés que poner Yo tengo mucho desconocimiento Yo también O sea, mi amigo no quiso hablar De cuánto había gastado el hijo Así me dijo que Te digo algo Ahí hay algo Hablé el otro día Con un amigo de Cayetano Que está en el libro de Cayetano Y le digo Pero es que Me dice A Cayetano lo mató Cuando Cuando Las online Del teléfono Porque hasta ahí Todos Porque la chanel Todos los amigos Iban al casino Todos te enviamos Te enviamos Íbamos Nos íbamos Lo que lo mató Fue que cuando Si no íbamos al casino Estaba todo el día Con el celular en la mano Y se fue a Colombia A hacer Recuerdas un trabajo Sí Y todo el día Con el celular en la mano Y eso lo mató Ya no es que era ir Al casino un rato Y después te vas Y tenés que volver Al casino y volver Sin culpa Y eso Desde adentro de la habitación La libertad Nadie tiene que Imagínate lo mismo Cuando sos chico O sea que tenés Mucho menos control Mucho menos conocimiento Es un temazo La cuestión Es que Lo va a encargar al hijo Y lo caga pedos Fuerte O sea Lo reta Les dice Que no sé qué Que jugar Que esto Que lo otro Le hace todo el discurso Está bien Todo lo que le dice Y el pibe lo escucha Y cuando el padre Termina de retarlo El pibe le dice Gané Les voy a decir el número Sí Gané 6 mil dólares ¡No! Guau Situaciones El padre Lo caga pedos Le hace todo el Entiendo perfecto Está muy bueno Papá 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 Yo te voy a decir Lo que ocurre Es muy buena la historia Porque yo te voy a decir Lo que ocurre El padre tiene que Tiene que contestarle No me importa Cuánto ganaste No me interesa Sí Pero el padre adentro Dice ¿Qué? Seguí jugando Es mucho más De lo que gano Por mes Conchero Mi hijo tiene un don Que siga jugando Eso es interno Pero lo único Que tiene que salir De la boca el padre Es No me importa Cuánto ganaste Si ganaste 6 mil o un millón No podés jugar más Porque además Hoy ganás Y mañana vas a perder Todo lo que ganaste Eso es lo único Que tiene que haber dicho Pero internamente ¿Cómo? ¿Cuánto? Ahora una pregunta Sí Él descubre de joven Que quiere ser jugador De póker Claro Hay un montón de gente Que se dedica ¿Cuál es O sea ¿Cuál es el gris ahí? Entiendo Pero vos Por lo pronto Tenés que luchar Contra eso Hasta que sea grande Y decida Y lo haga profesionalmente Porque no No podés empezar ¿A qué edad tiene el pibe? El pibe tiene 11-12 A los 11 años No podés decir Por ahí tiene un don Y sirve esto Para mí no Un juego de póker Porque no es el póker deporte Es la apuesta Entonces Claro El póker El póker viene relacionado Con la apuesta Si es un genio del ping pong Hay fútbol Lo que sea Vos lo querés apoyar Pero a la apuesta Para mí ya Tenés que ser mayor de edad Y no sé Claro Si es un crack en el ajedrez El ajedrez Plantea un esquema deportivo Donde no hay guita de por medio Acá Si ya lo estás metiendo A manejar estos volúmenes De dinero tan chico Le generás un Y además La experiencia Cayetano vino el otro día Perdió Bueno pero no todos son calle No Si todos son calle No Todos son calle No 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 hay algo del deporte Para mí no todos son calle Igualmente no está bien Que un chico de 11 años Juegue por plata Todos son calle Es una persona Que tiene que jugar Para divertirse Por eso Pero todos son calle Ni hablar que el pibe Falció la cuenta Para decir que tiene más de 18 No por eso Todos son calle Para mí Es un tema Para hablar con calle Lo que pasa Que vos estás pensando En ESPN Los pibes con los anteojos Jugando al póker Eso son graciosos Como deporte Como deporte Las apuestas Eso es de grande Otra historia Pero eso también son calle También son calle Pero lo hacen profesionalmente Pobre calle Exacto Puezo a calle No no pero Me parece que nos referíamos A un No sé Un control Sobre el asunto El pibe Está desde ya está mal Que le use la tarjeta al padre Y use la guita al padre Y que espere A que el padre le diga Devuelve la guita antes No no Todos son calle En el sentido que Al principio Muchas veces ganás mucho Pero después terminás Perdiéndolo todo Más allá que fue un extremo calle A los 11 años No podés tener nada de eso No importa Y después tenés otro problema Con este mismo caso Que es Ok Ponele que el chabón Hizo lo que tenía que hacer Que de hecho lo hizo Que es O lo que nosotros creemos Que tenía que hacer Que es Cerrar y todo Cerrar Si no Ok No se termina Esto no existe nada Los 6 mil dólares ¿Qué haces? Que ya existen Los tenés que donar ¿Cómo se administran? Los tenés que donar ¿A dónde lo donás a la casa? A la fundación sí ¿Qué? Los tenés que donar Lamentablemente Como padre Hay cosas Tenés que trabajar No bueno Depende La economía La familia O Pero ¿Cómo haces para que le quede La economía? Si entonces usá los 6 mil dólares Porque la familia lo necesita La lección es Voy a seguir trabajando Para la familia No Claro Eso no es ¿Cómo haces para que le quede Lo que sí podés hacer Es ponerlo como te diría En un fondo Para que cuando estudies esto Lo ponemos ahí Chao Que de última va a servir Para algo útil El día de mañana Acá me dicen algo Que es muy cierto Que dice que la plata ganada En timba se revienta Puede ser No a los 11 años Por eso es que todos son calle No a los 11 años Por eso es que todos son calle No a los 11 años Porque la plata ganada en timba Se revienta No se revienta en el vivir No 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 Imaginate que En un viaje En un cancón En un club Claro Pero si vas de viaje Y gracias al pibe que ganó El ejemplo El pibe va a seguir toda la vida Tratando de ganar Bueno Yo estoy de acuerdo Con lo que decís vos No pero él no sabe Sirve el ejemplo Si ganaste 6 mil dólares Vas a decir El papá ¿Y dónde están? Y estás en Cancún No esto lo gané yo Dame Yo le digo Los devolví ¿A quién? Voy a hacer una preguntante Mi pregunta es ¿Sirve el ejemplo? ¿Realmente? ¿Es lo único que sirve el ejemplo? Para mí recontra Leo ¿Vos sirve el ejemplo Que le das a tus hijos? Son dos pendejos de mierda Al final Yo estoy más al lado de Andy Yo siempre peregono Con el ejemplo Te digo toda la educación De los pibes Vos le podés decir No hagas esto No hagas lo otro Lo único que hace el pibe Es mirar lo que hacés vos Si el padre está timbiando Aunque le diga No hagas esto Va a timbiar Ahora si realmente vos vas Y con el pibe Entregás la plata Con todo el dolor del mundo Aunque sea hablo con Harry Y le digo Harry Hacés de cuenta Que tenés una fundación Te voy a entregar la plata Después me la das después No importa Hacés eso Pero que el pibe no lo vea El pibe lo que va a ver Es que vos hacés Ahora yo moralmente Estoy de acuerdo con lo que decís Está bien Ahora qué pasa Si te dio el número real ¿No eran 6.000 dólares? No ¿No? Uy Se pone cada vez más lindo Te muero amigo Te muero Yo coincido A ver En el abstracto En el abstracto yo coincido ¿Cuánto? Cuando la ves toda junta No sé ¿Cuánto? 15 No Mi ética cambió completamente Tu ética nunca estuvo a mi lado Poner a pendejo a laburar Ya ¿Entendés? Es bueno Es bueno Es terrible Es muy cara la elección El chon hizo lo que tenía que hacer Que dice A ver Que dice Simonetti Que es ¿Cómo andan chicos? Buen día Buen día Saludamos también a Leo Pillows A la nueva Delfi A Solillera Y a Luca Lederone Sí Hay que estar atento Porque ese chico es bueno de verdad Hamilton El padre no sabe qué hacer con él Lo lleva a correr carrera A la vuelta a la casa De karting por plata El pibe le ganaba a todos Schumacher lo mismo Schumacher lo mismo Pero es un deporte Pero ya correr por plata Si corría por plata No, pero es un problema del padre Vos también podés poner a tu hijo A jugar ajedrez en la plaza Y apostar Lo que tiene el padre Que el que te envía Ese el padre En cualquier cosa podés te enviar En Ortigosa Pateaba penales por plata Sí En el barrio Y el que no querraba Le daban una paliza Perfecto Que le hicieron así Entonces yo no digo que esté bien Pero por eso Hay que estar atento al pibe Pues bueno Por eso Pero para un tema Es lo que entiendo Y bueno Si es el Messi del póker Vas a llegar a eso Pero yo como padre Le diría No es el momento Ahora estudia Ahora lo que sea Y si después ves que tiene un don Ves que hace ¿Querés que te pague la vasectomía, Claudio? Va a ser un bien para todo Va a ser un bien para todo Va a ser un representante Va a ser un bien para todo Es muy buen chiste el de Jara Escuchalo Te lo pago yo la vasectomía Va a ser un bien para la sociedad En serio El padre lo acompaña Van juntos Bueno El chabón lo que hizo Spoiler El chabón lo que hizo Yo creo que estuvo bien ¿Qué hizo? Incautó el dinero Y lo puso en un fondo Exacto Que le dijo al pibe Lo vas a cobrar cuando tengas 18 Ah, lo vas a cobrar Sí, cuando tengas 18 Va a ser tuyo Ahora lo importante Es que esto no se hace más De ninguna manera No accedes a esa amiguita No sé qué Le cortó la tarjeta Le hizo un montón de cosas ¿Y el pibe cómo lo tomó? Y va moviendo Y no tiene otra O sea, está bien O sea, como cualquier límite Cuando tenés 11 años Mal O sea, no tomás bien los límites Cuando algo que vos podías hacer De repente no lo podés hacer más ¿Podés apostar sin quita? Igual tengo una pregunta Tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo Entre Saquemos de De sobre la mesa La plata apostada Si a vos te gusta jugar Al póker ¿Cuál es la diferencia Entre jugar al ajedrez O jugar al póker? Saquemos de De sobre la mesa De la plata Te digo mi teoría Que el póker es un juego Que solo tiene sentido Y solo es divertido Si hay quita de por medio Si no es un embol el póker O sea, si Por el pie no juega gratis Perguntar a cualquiera Que juegue al póker Si le divierte jugar al póker gratis Pero es parte de la Siempre por plata En tu grupo de amigos Lo que decís Me fue por plata Mientras que el ajedrez No, la gente que la pasione El ajedrez Nunca meterá Antes de la jugada Empieza el movimiento de fichas Me parece que hay algo Que ya está metido En los movimientos de la mesa Además cuando vos sos profesional O que sea Todo es por plata En el casino No hay nada deportivo En el póker Que no sea por plata Mientras que el ajedrez O todas las cosas Sí Lo cual no quiere decir Lo cual es distinto Igual Yo igual rescato algo De lo que estamos hablando Por el póker face, Leo Yo rescato algo Que es la diferencia Entre el póker Que te puede divertir Que puede Hay gente que lo jugará Simbólico Que se yo De Las apuestas online Que es lo que estamos hablando De calle Que lo mató Que fue No apostaba al póker Al póker Apostaba en el casino Que le gustaba Apostaba a Gana Argentina Ecuador ¿Quién gana? Sí, sí Obvio Séptimo grado Por ahí Que van al colegio Con el celular Y que están Todo el día apostando A cuántos laterales Va a haber En el partido Que se está jugando En Nairobi Claro Que no te importan Son partidos Que no está viendo No es equipo ¿Qué promedio de laterales le ponen? Porque yo no sabría ¿Cuántos laterales? Es una buena pregunta Esa calle Es un comentario Muy delcalde No le pregunté ese dato Es una buena pregunta No sé Yo pondría cinco Mirá Te voy a dar una teoría Que me gustó Que la rajate de internet No es de Claudio No soy yo No sé si para mí Esta es la teoría Que estuviste laburando Todo el fin de semana Que te dije Andy, ¿cómo estás? Estoy tapado de laburo Porque estoy haciendo Una teoría ¿Esa está? Es esa misma Sí Estoy lista Qué expectativa Y cuando yo te hablé ¿Te acordás? Te hablé Sí Que te dije Che, te quiero hacer una pregunta Que todavía no sé qué Y vos me dijiste Pará Pará Que estoy laburando la teoría Sí ¿Era esta también? Sí, es esa Ah, bueno Yo te dije el sábado De tomar unos gustis a la noche Sí, te dije no Porque estoy en algo Claro, laburando un sábado a la noche ¿Era esto? Sí Hay mensaje del nene Veamos el mensaje De la teoría Mirá, el chico El chiquito es muy bueno Y la verdad que yo lo aprovecharía Yo haría que Comprar una propiedad No sé Una cochera Algo que se pueda redituar Digamos que vuelva plata Todos los meses Y que use esa plata Para seguir jugando Pero solamente esa plata Esa creo que es una buena solución Esta no tiene hijos Esta es una delincuente Como nosotros Así empieza Aparte La perdés toda Y después pedís más El póker es la puerta de entrada A otras drogas Como dicen La marihuana La marihuana no fuma Que llegas a la cocaína No tenía ni idea De lo que era Bueno Chicos Chicos, buenos días Sí Quiero sumar este comentario El póker O cualquier otro juego de cartas Es completamente azarón Azaroso Te toca Y vos tenés que tener La habilidad De manejarte Con lo que te toca El ajedrez Es cabeza Cabeza, cabeza, cabeza No, no Eso es 100% Eso sí Igual es contradictorio Lo que dijo Porque dijo Es 100% azaroso Depende de las cartas Que te toquen Y la habilidad que tenés Para poder manejar Entonces No, pero los que saben Jugar al póker Te dice que No tiene nada que ver Con el azar O sea, los que no sabemos jugar Vas a jugar con amigos Todo azar Me tocó o no me tocó 100% Hay un componente de azar Inteligencia Lo que va a estar ligado Con la apuesta Pero sí Lo que confirma la teoría Es que el nene es bueno Hay una componente El nene es bueno Pero no hay duda Que el nene es bueno El tema es ¿Sabés cuál es el periodista Que le encanta jugar a las cartas Y ver qué es lo que sale? ¿Quién? Un chiste malísimo Yo lo sé Pero rematalo bien ¿Cuál es bien? ¡Flavio Azar! ¡Flavio Azar! Bien Está bien Está bien Qué lindo No obligás a pensar No, no, no Lo sacaste de la cancha Vamos con el mega estudio Y el cantante Que dice que esto depende De la suerte ¿No sabés? Pará, pará ¿Te gusta, no? ¿Te gusta que entre el juego El chiste de Jodugos? Me gusta cuando le cambiamos El apellido Una pista Es muy hitero Metió un hit tremendo Este verano La rompió ¿Cómo era la pregunta? El cantante Que para él Sí es cuestión de suerte Yo sí, no sé No, es muy malo No era preguntando ¿Es Lucra? Sí, correcto Muy bien Ahora viene la teoría ¿Por qué caso? Porque además tiene doble chiste Por Lucra Y por Luke de Lucky Yo lo pensé por Lucky Ah, no, yo pensé por Lucra No, por eso Doble chiste Bueno, escúchame ¿Querés seguir? Sí No Ok La teoría del auto rojo Está basada en una Que vi en internet Todo ¿Qué es lo siguiente? No Pero es bueno para que lo metas Qué buen tema Qué buen tema ¿Qué es la siguiente? Si yo te digo Pensé en el día de ayer ¿Cuántos autos rojos viste? O hoy a la mañana ¿Cuántos viste? Cero Cero No viste No me acuerdo Perfecto Vamos bien Vamos bien No, porque yo en la calle Tengo medio cuidado Con los autos rojos A ver, la chiquita La chiquita de grupo ¿Cuántos autos rojos viste? Cero Cero Gracias ¿Vos? Cero también ¿Pensaste o dijiste cero por cero? Pensé Bien Gracias Si hay uno lo vas a ver Estoy para desayunar Leonardo Yo también No, no vi autos rojos No viste Agárrate una media de uranita Tranquilo Ni idea Ni idea Es que no chocás No chocás con Lu hoy No, está Es un croma Fosforescente ¿La ves? ¿La ves? Hola Lu Hola, buen día No recuerdo haber No recuerdo, es perfecto Perfecto ¿Vos Andrés? Bien Esta es la parte que te llegó todo el sábado El estudio Exacto Ahora viene la del domingo Estén la siguiendo Si yo te digo Que te voy a pagar 50 mil pesos Por cada auto rojo que veas hoy ¿Cuántos autos rojos pensás que vas a ver? Muchísimos más Pocha Montón Todo Concesionario Un montón, sí o no Vas a estar así Voy a salir a buscarlo Exacto Bueno Con un Pokémon Go Claro Exacto Sí Pero eso pasa con Con todo en general Yo tengo un perro salchicha Y estoy ¿Estás mirando perros salchichas? Veo perros salchichas Claro, yo no vi ninguno Hace años que no veo un perro salchicha ¿Cómo hace años? Está lleno El de ella Supongo que cuando estás Ah, cuando estás embarazada Mirás embarazadas Cuando están buscando La gente que está buscando Hijos de beber Ves bebés carritos Exacto Cuando estás pensando en cambiar el auto Y ves un modelo de auto Que es el que querés ver Lo ves por la calle constantemente Exacto ¿Vos ves marcas que es oficial O ves todo el tiempo? Con todo el tiempo Exacto A mí me pasa con las remeras metaleras O sea, si hay un chongo Con una remera metalera Lo identifico inmediatamente Bien Bueno Pero por plata Verías un montón Doctor Hay una teoría Que a mí me parece Que está bien Que es ¿Qué pasó? Ay, perdón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me agarró Claudio Está protestando ¿Qué le pasa? Me agarró una interferencia No escuché nada de lo que dijiste Ni lo que dijo Andy Mejor, boludo Tenés que apostar Que el comentario de Claudio es mejor Y si no, ¿qué renuncia? Ay, repetirlo Bueno Y es la siguiente Si vos Por plata ves un montón de autos rojos Quiere decir La plata lo único que haces Es tu motivación Voy a prestar atención A ver si los veo Y ahí los ves Bueno, la teoría dice Que las oportunidades Funcionan así Que vos todo el tiempo Tenés oportunidades Para hacer plata Para encontrar una pareja Para lo que sea Pero vas automatizado Y no las ves Pero si te digo Mirá, vengo del futuro Hoy vas a encontrar a tu pareja Vas a empezar a mirar gente Y vas a estar Sí O vas a decir Hay una oportunidad de laburo Que no sé qué Estás más perceptivo Si estás perceptivo Y prestado atención Están las oportunidades Claro Pero es como Es como el auto rojo Si no te pasan desapercibidos No tengo más O sea, necesitas No Digan algo No tengo más No tengo más nada No tengo nada No tengo nada Boludo No tengo nada Entendés lo que te digo Claro Y es como O sea, es una cuestión De estar atento Pero a veces mucha gente dice No, no, no A mí nadie me da No, sí Sos vos Se tiene que cambiar Compren por no No, pero no es una cuestión No es una cuestión De estar atento ¿Por qué? Compraste gracias Sí, por favor Porque en la versión Del auto rojo Vos tenés un estímulo extra Que es la guita Que te dan Por cada auto rojo No Ese es el error Y me gustaría que no lleves Fuerzo Que es buscar autos rojos No, no La plata Lo único que hace Es que vos tengas Una motivación Para prestar atención Y cuando prestás atención Yo lo que te estoy enseñando Es que cuando prestás atención Las cosas aparecen Exacto, que estás solamente Presionando atención Las oportunidades Pero está la atención Igual si a vos te El que está distraído sos vos Claro, si a vos te pagan 50 mil pesos Porque sos un pelotudo Si te pagan 50 mil pesos Por oportunidades Esa es la oportunidad Claro, eso es lo que digo O sea, si a él le decís Te pago 50 lucas Por cada chongo que detectes Que puede llegar a ser tu novio Te va a venir mañana Con el patio de la radio Lleno de chongos ¿Vos cómo encontraste el bar? ¿Cómo terminaste en un bar? Por ebrio No, no El bar que tenés Que sos dueño Que yo era cliente antes Y entonces ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? ¿Cómo pasas de cliente? Yo soy cliente de un montón de bar Que nunca No soy dueño de ninguno Tenía un grupo de Dos amigos más Éramos tres Que queríamos abrir un bar Por nuestra cuenta Y cuando empezamos a investigar Cómo había que hacer Para abrir un bar Nos dimos cuenta De que ninguno de los tres Tenía la capacidad Ni el conocimiento Como para llevar adelante Un negocio Y nos la íbamos a pegar Y decidimos buscar mejor Y asociarnos A alguien que ya tuviera algo armado ¿Pero cómo terminaste En ese armadero? Les propusimos a ¿Pero por qué en ese armadero Y no otro bar Que fuiste un montón? Porque nos gustaba mucho O sea, porque éramos clientes Íbamos mucho Y sentíamos que era un modelo De negocios que andaba bien Pero de repente La dueña ¿Cómo se llama? Carolina Caro Mi sociedad Caro te dijo Sí, hablaste con Caro Caro tenía ganas De que hiciéramos algo juntos Exacto ¿Cómo te diste cuenta? Porque cada vez que nos veíamos Hablábamos de negocios Estás mirando la oportunidad Ahora parece que fue Fluyó Pero simplemente Viste la oportunidad Dale, boludo ¿Entendés? ¿Viste la oportunidad? Pará, sí Tenés razón A ver vos Vos Sí Vamos a Igual pará Estoy pensando Bien Solo para exhibirte Solo para exhibirte el ejemplo Fuiste con la persona más difícil de la mesa Porque vos sabés perfectamente Que yo las oportunidades no las veo A mí las cosas me pasan Pero para eso Pero así me pasa No te creas que ver Va a ser más fácil Escuchame una cosa Las mejores vacaciones de tu vida Las mejores vacaciones Ará Vos viniste de acá No te fue mal Estás acá No te fue mal Si no te hubieras ido antes Porque si es por la onda Te hubieras ido hace mucho Pero Entonces lo que te digo es Vos como viniste acá Si no había nada No teníamos ni radio Ni al nada Tu papá te lo dijo Sí O sea, tengo que llamar a mi viejo Cada vez No, tu papá te lo dijo No importa Porque tu papá Es tu persona de confianza Y tu papá Vio la oportunidad Dijo Vos tenés que hacer esto No te quedés ahí Andá acá Aunque no haya nada Andá Sí, pero eso fue raro Porque en ese momento No solamente tenía la posibilidad De venir acá Sino de quedarme donde estaba Y además salió Una tercera oportunidad Yo tenía tres oportunidades ¡Pam! Mierda Y agarré de las tres La correcta Ahí es distinto A veces es un tema distinto No, no sé La otra no sé No te hubiera ido bien Es distinto Cómo elegís de las oportunidades Que se te presentan Cuál es la mejor Ese es otro tema Para mí es otro tema Una cosa es ver la oportunidad Y otra cosa es de las oportunidades Que viste Elegir la mejor O sea, elegir el auto rojo Como el auto rojo más lindo Ni idea No, está bien Pero lo que te digo es Vas a un lugar No sé El padre vio Seguilo a este pibe Y a Harry Que no le fue mal hasta ahora O quedate con lo que construyeron Que es acá Quédate a lo seguro Que es lo que construyeron O andá te dice Que lo pueden hacer de vuelta Esto pasa mucho en la vida Es decir Es un Pero vos decís que Para, es un Suponete Tirame ejemplo Futbolístico Es una cagada Porque solo se me ocurre Con Messi Entonces la gente va a decir Este piensa que quiere Messi Quiero cambiarlo Tírame otro Pero el tecito Sabrá a dónde vas ¿A cuál quieres ir? Al City Al City Al Manchester City Dice Claudio Porque hoy es seguro Porque está construido Pero si Guardiola Si Guardiola se va a otro lado Vos sos Julián Álvarez ¿Lo seguís a Guardiola A un club que No pasa nada Es conocido Sofía? No porque no le pone Muchos minutos a Guardiola Bueno pero suponete que No, no El partido es importante No lo pone ¿Qué pasa? Bueno El Barcelona hoy es un desastre Dice Claudio Vos decís Guardiola vuelve a Barcelona Te quedás en Manchester City El club más ganador Pero Pero sin Guardiola O te quedás ahí Lo seguro O decís No, no Yo lo sigo a Guardiola Porque creo la oportunidad Son temas aparte Debate Sigo una persona O sigo O me quedo en su obra Y si lo puede hacer de vuelta Fue una vez que lo hizo Ya lo hizo dos veces Guardiola Yo creo que no O más de dos veces Más de dos veces ¿Por qué? Porque también estuvo en Alemania Y le fue muy bien El Bayern No, pero no ganó Champions Dice Discutiré vos futurísticamente Pero que es solamente Vamos a evaluar Si le fue bien o mal Por ganar una Champions No, yo creo que depende Como si lográs Si lográs tu identidad De tu tipo Si lográs No solamente es por ganar un título El éxito Que vos tenés como entrenador Si vos lograste la idea Si convenciste a los jugadores Si plasmaron en la cancha Lo que vos querías Si ganaron un título Sí, claro Pero no si ganaron un título Pero si no Ganaste tu objetivo máximo Que era la Champions League Y él se va ahí Diciendo que no Lo es su objetivo máximo No es que lo digo yo Porque no me gusta No cumplir el objetivo máximo No quiere decir Que haya sido un fracaso Tu paso por ahí Más agresiva Sí fue exitoso Más agresiva Lo que pasa es que vos sos un resultadista Que esto ya lo venimos charlando hace mucho Y a mí me parece que tu mirada Resultadista no ofende a nadie Sofía A mí un poco me ofendió No ofende a nadie A Claudio el resultadista es cosquilla Es un elogio Vos sos resultadista, sos exitista Lo único que te importa es ganar Claro ¿A vos no? No, a mí lo único que me importa no es ganar La vos entrega Evelyn vos sabés hacer esto No sabés pelear Sofía Entrenemos la Sofía para pelearse en un programa de televisión Porque el día de mañana puede necesitarlo Resultadista no ofende a nadie No No, vos tenés que atacar directamente a la persona Diciendo Claudio ¿Estás que sos Claudio vos? A ver ¿Qué? Un petiso de mierda No No está mal No está mal pero tratá Y como todo petiso resentido Resentido como todo petiso Pero no Y cagón Tratá de asociarlo a lo que estaban debatiendo Lo mismo es minimizarlo Pero asociado a lo que estaban debatiendo Vos no sabés un choto de fútbol ¿Por qué? Porque sos un petiso No sé Y ahí lo vas relacionando Y como todo petiso resentido Envidias a los exitosos Entonces necesitas que Guardiola haya fracasado Para así sentirte mejor con tu vida de mierda Y ahí Claudio como buen panelista Tendría que decir ¿Quién es petiso? No sabe nada Es gol Y te la deja ahí Y me la piso Y me la piso El nivel de debate es altísimo Volvamos Yo no creo que la vida esté llena de oportunidades No está llena de autos rojos Yo creo que sí hay autos rojos Entonces sí Todos acá dijimos que vivimos cero En el día de hoy Quiere decir Que uno probablemente vaya por la vida Y no vea oportunidades Que no nos están pagando lo suficiente por verlos No, no veo oportunidades Eso Porque por ahí Uno se pone en la expectativa de Ah, entonces está llena de oportunidades Y yo no veo ninguna ¿Entendén? Tampoco es así Yo creo que Hay algunas oportunidades Que si estás atento Sos capaz de verlas Pero tampoco es que la vida está llena de eso Para mí está llena de oportunidades Por eso está bien el auto rojo Y no es un auto gris Está bien eso Está bien el auto gris Todo el mundo tiene cierto Pero Yo creo que está llena de oportunidades Lo que pasa es que muchas veces Hay que ir a buscarla Que me quedo por la ventana Mirando el auto rojo Siempre Andá a la calle A buscar Che, no vi ninguno Seguí buscando Buscando Y aparecen Esa es la metáfora Buen día perros Che, soy yo O la mayoría de los autos Son todos rojos Bien, bien Una vez que los empezás a ver Pasa eso Para vos no estás de acuerdo con eso Yo no estoy tan de acuerdo Con que haya tantas oportunidades Si creo que Si no estás buscándola No vas a ver ninguna O sea, por más que haya Una, dos o mil No importa O sea, si vos no estás buscando La oportunidad Es difícil que la veas Salvo que realmente Se te presente de una manera Que sea Demasiado obvia O sea, que alguien te venga a buscar Porque vos tenés un talento Increíble en algo Y te vienen a buscar Pero no es la historia De la mayoría De los seres humanos Igual me gusta Tema paralelo Para que me conteste Primera si querés Pero tema paralelo ¿Cómo es tu nombre? Tema paralelo Me gusta este Que lo hicimos Por un lado está La teoría de los autos rojos Y por otro lado Esto de ¿Seguís a la persona? O no siempre La persona Si ya lo hice una vez Pero otra Ahora soy el que se subió A último momento Y ya no lo volvió a hacer ¿Estamos hablando hipotéticamente? Porque no pasa En la vida de la gente Que sigan personas No, si pasa Por ejemplo Si pasa Pasa mucho Se va un gerente Donde vos estabas Y dice Vengan ahora Que me armé mi empresa No, yo me equivoco No, no Vos estás pensando Yo ya sé Jerry Maguire No hay Jerry Maguire Gracias por conocerte No hay gerentes Pero por ejemplo No sé Pero por ejemplo Es que claro Otro tema Son artistas Hace poco Cuando son cargos Del fútbol Por ejemplo Él fue Él fue porque Era el sueño Bueno, pero es el ídolo Porque es el mejor jugador De la historia Y dijo Quiero jugar al lado de él Está bien Por eso Pero esto es lo mismo Para mí Cuando vos decís Le fue re bien A Claudio Le fue re bien Va a ir un proyecto nuevo Lo voy a acompañar Y bueno Capaz que no sale de vuelta Porque capaz que dejó La obra en el otro lado Y no le sale Ser la de vuelta No, pienso en Pienso en cuando un amigo Te propone Un negocio O sea Que es un emprendimiento Chico O algo como Que va más allá De solamente pedirte plata Digamos Que te ofrece Participar en un negocio Y la cantidad de casos Que sacamos al aire acá De salvando las distancias De gente que se ha peleado A muerte Pero primero entrás Porque querés a tu amigo Porque estás dispuesta A compartir todo ese tiempo Más allá del proyecto No, pero tenés que creer Que ese proyecto Va hacia algún lado Pero tenés que creer También en la persona Que te lo está proponiendo Sí, por eso Pero son las dos cosas No es solo porque Querés a tu amigo O sea, a mí era un amigo Que quiero mucho Y me plantea algo Que me parece una locura La gente arranca Porque quiere a la persona Y después el proyecto Es una mierda Y es medio un error eso O sea O es una carta Para el fracaso También pasa Que mucha gente Decís Uh, este lo hizo Lo voy a seguir Va a otro lado Y no lo logra hacer de vuelta Eso pasa también Y queda mucho mejor Lo que armaste antes Y no te sale Hacerlo de vuelta Porque hay en contexto Las cosas A la vida No es que vas a todo lado Y armás algo Si no todos tendrían La forma de hacerlo Y no todo el mundo Vos estás hablando De la magia del momento Y yo estoy hablando Sí Yo estoy hablando De que si No sé Si viene Zuckerberg Y te dice Invertí en lo nuevo Que voy a hacer Y vos decís ¿Vas? No, bueno Pero cualquiera Porque podés comprar acciones Sí, claro Podés hacerlo Y no sé Sí, por supuesto que sí Porque estás hablando De una O sea, pero porque Evaluás a la persona Pero porque confiás en Zuckerberg Pero porque evaluás a la persona Y compras acciones de Facebook Entonces ¿Quién te dijo que no tengo? Cuando Bueno De maestro Todas Todas tengo Son carísimas Lo hubieras comprado Zuckerberg me llama Para hacerme consultas No, la verdad Que no, lamentablemente No tengo plata No vi suficientes autos rojos Pero por ejemplo Cuando decidí venir acá Yo no O sea, mi confianza no era En el proyecto que están armando Mi confianza era en vos Y en que sé cómo haces las cosas Y sé que sos una persona Que tiene tenacidad Que sos hincha pelota Que buscás Que las oportunidades Te las generás vos Entonces lo que estás siguiendo Es ese estilo Claro Contrate a una antropóloga Ah, qué Ah, sí ¿Quiere hablar? ¿Vino con un croma? Sí Ok Puesto Para mí vino con un resaltador Te voy a tirar un recuerdo Cuando Lo estamos guardiando muchísimo Pero cuando llega Y está al parque Había un autito De los autitos de chocoladaduras Que era ese color Ahí se acuerdan Tiene un suéter muy llamativo Nadie Bien A ver Es mi nueva etapa De que me miren Bien Yo pienso que Hay que buscar las oportunidades Pero que también ¿Qué papel juega la suerte? Es algo que me pregunto Como Hay que buscar las oportunidades Pero no podés vivir Buscando las oportunidades Y a veces depende el contexto Y también depende La motivación Yo siento que muchas veces Es más cómodo quedarse Quejándose Diciendo No puedo No voy a poder No tengo este lugar No lo voy a lograr ¿Qué salí a buscar? Yo pienso que tiene razón Para mí es necesaria Una cuota de suerte Hay gente que no cree En la suerte Yo un poco sí Un poco sí Algo Un poco sí ¿Vos crees que yo tengo suerte? No sé Yo tengo suerte No Igual te voy a decir algo El otro día te vi que no contras Para estacionar Primera vez Ojo Se puede terminar la suerte No Pero esto ¿Saben qué? Y de hecho Cuando ves al Golden Cuando no se le está dando la suerte Es gracioso Porque no es un lugar Al que está acostumbrado No Se siente incómodo No Está acostumbrada Sí El otro día me contaron Una teoría muy buena Sobre el Golden ¿Ah, sí? Sí Yo escuché una tremenda ¿Es esa? Sí, es esa Muy buena ¿Vos cuál sos? Pegó muchísimo ¿Vos cuál sos? Yo creo que soy el Golden Ah, ya sé cuál vas a decir No, yo soy el otro Yo soy el otro El gato negro Harry es el gato Pero vamos a hablar Que no es Contá la teoría La teoría es así Hay una teoría que dice Que en las parejas En las parejas Siempre tiene que haber Un Golden Y un gato negro Ahí te mandó un mensaje Claudio Lo explica perfecto Sí Un Golden Y un gato negro ¿Qué quiere decir con esto? En cuanto a personalidad Siempre tiene que haber uno Que sea alegre Que sea sociable Que sea Que busque el contacto Que busque el contacto Claro Y el gato negro Que sea como un opuesto Complementario Entonces en las parejas Yo me pregunto Si ustedes Tres que tienen pareja Les pregunto ¿Quién es el Golden Y quién es el gato negro Me mira Evelyn Neville Y está desayunando whiska No tengo duda No tengo duda Yo creería Me encantaría ser el Golden Por un montón de cualidades Que tengo del Golden Pero soy gato negro De acá a Japón ¿Vos? Yo creo que Yo parezco Parezco más Golden En algunas cosas Pero a mí me gusta mucho La independencia Las cosas El gato hace lo suyo Se baña solo En la familia Vos siempre has dicho que Y yo soy más Sí, sí Flor es más Es mucho más el Golden Creo Aunque no parezca Si no más parece que no Sí Yo creo que si es por independencia Somos dos gatos negros En caso Si es por Y Y la búsqueda de contacto También No hay duda Ella no queda duda Somos dos gatos negros Leo es el Golden Bueno, pensá a tu pareja Sí, sí Yo soy el Golden Leo es el Golden En serio Vamos, Golden Sí El Ah, eso sería La foto que estamos viendo La gente no ve ¿Qué dice? El video de la teoría Sí Ah, porque es un video Es un gato negro Ah, no es un libro Que te enamora Me enamoré desde hace dos semanas y media Y es un sufrimiento Que no le desearía Ni a mi peor enemigo Para nada El otro es el Golden Está bien Pero el otro es el Golden Yo pensé que era un Pensé que era un paper De una universidad Mirá Claro, es un video En donde el chico Se levanta por el aire Esa gente veo muy cariñosa A vos, muy pegote ¿Vos la ves a Sofía así? Es el último libro de Pep Ah, de Pep Sí Escúchame, Evelyn ¿Gato negro o Golden? En vos que la conocés más Vos la ves muy pegada Muy cariñosa Yo la veo muy cariñosa Ella es mega cariñosa Sí Ah, entonces es conmigo Sí, la única vida Que le conocemos Que habíamos visto Abrazar Es abrazar, claro Es abrazar Sí Y no sé lo que es salir Con el Golden De lo más divertido que me pasó Sí La ves que Vas pasando por la fiesta Se dan vuelta Se dan vuelta a acariciarla No puede ser Y el pelo El pelo es muy acariciable Sí, sí La vi La vimos una vez En pareja La vimos una Yo la vi una sola vez ¿No me viste full Golden? No Bueno, pero también Con el contexto Compañero de trabajo Yo te agradezco Que no estés apretado O sentada Sobre la falda Por favor No, eso no Yo no lo hago Aparte para pego Estaba el que te Estaba el perro Sí, sí El que te hiciera Por las piernas El perro Había un Golden Literal ¿Vos sabés que? Hablando de perros Ayer me tomé un cafecito No, mentira El sábado Me voy a comprar un café Estoy con el Estaba con el perro en la plaza Lo bato un segundo en el árbol ¿Café de especialidad? Es importante el dato El café ese Me encanta el café De la gran factoría Que vemos en todos lados Estadounidenses Estoy comprando Estoy esperando el café Y de repente veo por la ventana Primero me mandaron Muchísimos mensajes Que estaban afanando perros Que no los tengo que atar más así Me preocupé muchísimo Bueno, estaban afanando En todos lados El otro día me quisieron robar A mí también Sí, sí No al perro No al perro Pero situación Estallar el vidrio No Del taxi Sí, re mega violento Estallar el vidrio Y en la cara No sabés lo que fue eso Tipo, me metieron la mano Por la ventana Me forcejearon el teléfono Yo gané ¿Viste? Cuando no esperás Bajo una situación De estresa ¿Cómo vas a reaccionar? Yo me desconocí Porque mete el brazo Forcejeamos Logro ganar el teléfono Me abre la puerta Que ahora miro Si es que estén trabadas las puertas Me abre la puerta Me agarra la cartera Yo la tenía cruzada Yo tironeo la cartera Tiro patadas Mientras grito ¡Ah! ¡Ah! Me di cuenta después Dice cuando Estás bajo la situación De estrés Y le doy una Porque te lastimaste La voz supongo No, no, no No debe ser gritado Con técnica Sí, grité con técnica Entonces Después le digo Le digo al taxista ¡Move el auto! Tira el auto para adelante Tira el auto para atrás Todo esto La puerta abierta El chorra ahí Baila el ritmo del auto Hasta que la puerta Un poco se lo lleva puesto ¿Cuándo pasó eso? Esto fue el miércoles pasado ¿Y de qué hablaste Jueves y es viernes? No, no, no El jueves estábamos en la fábrica No iba a arrancar el programa Con que me chorearon Porque no estaba Para arrancar el programa Hablamos todo De fábrica No, hablamos de otra fábrica La destilería Bueno, pero ahora estoy acá Voy a decir la fábrica Yo fui a la fábrica Y voy a decir fábrica No sé a dónde fue Yo fui a una destilería Yo también Pero igual durante el programa No le dije destilería Todo el tiempo Yo fui a destilería Con barricas y toneles Con cubas Con cubas Con barricano Cubas y toneles Eso, dale Bueno, me hacía que Empezaba con lo del choreo El jueves Pero estabas con una curita En la mano Estaba con una curita Porque tenía un cortecito Bueno, entonces le digo Ah, ¿Era por eso? Sí Tira el auto para adelante Tira el auto para atrás El choro se golpea Con la puerta Tu sale corriendo Hace una moto Y se van Yo quedé Le dije al señor pobre Era un señor grande El que manejaba Le digo, ¿Estás bien? Porque estábamos los dos en shock De hecho, después de cuatro cuadras Le dije, ah Me di cuenta que estaban Las puertas del auto abiertas Todavía de la situación En el momento le digo Podemos frenar Estoy sentada sobre vidrio Y ahí bajaba un mensaje Ah, llegó a romper el vidrio Floro estalló en mi cara Yo estaba al lado de la ventana ¿Y viernes de qué hablas? No sé Vine el viernes Buena pregunta No entiendo Bueno, pero Y Nada, bueno Y pobre Me parece tremendo Es horrible Es muy traumático Es muy feo Es muy feo El sonido del vidrio Y ahora estoy Traumadísima Si no te sentís segura En un taxi adentro Con la ventanilla subida Con la ventanilla cerrada No, ya está Es horrible Ya está No uso más el teléfono En el auto Es algo O me siento Y miro para todos lados Pero ya no podés usar Dentro del auto Imagínate afuera Es horrible No, lo podés usar Pero tenés que estar atento Tenés que mirar para todos lados A ver si no pasa Bueno, le pregunté al señor Cómo estaba Viste, aparte Esto de Le habían chocado el auto a él Hace unos meses Y un amigo Le había prestado ese taxi Para poder laburar Y le rompen el vidrio Estaba re angustiado Le di mi número Para ayudarlo en lo que necesite Bueno Entonces estoy media traumada Tema robos Ato el perro Estoy esperando No me lo robaron ni nada Es otra cosa Nada que ver Estoy esperando el café Dentro del Starbucks Pero para tener en cuenta No dejen al perro Para tener en cuenta Sí, porque me dijeron Que pasó Mira así de repente Una cosa Una bendición del señor Una adonis Algo tallado A mano por completo Fue ir a acariciar A mi perro Y yo digo Perdón Perdón, perdón Hay algo me perdí Me lo puedes Leo, me puedes explicar Cambiamos de tema Porque El robo ya se terminó Yo estaba pensando En el robo Y yo estaba pensando Habría que ayudar El taxista Y yo me vuelvo Y cuando vuelvo Está hablando Una adonis Y el perro Y un pibe Que se quiere coger No entiendo Cuándo Eso lo completaste vos Me dijiste una adonis Todo tallado No, pero yo Estaba apreciando Yo creo Yo creo Que hay que felicitar La habilidad que tiene De ir entre tema y tema Gracias Trató tres temas En un minuto Pero me quedé Con un tema Impactado Sí O te idea ¿Cómo es? Pará Taxista Me quedé Teléfono de taxista Por tear Del robo Del robo Porque mucha gente Me dijo No ates más al perro Ahí que te lo roban Tanto me mandaron Que dije Bueno Está bien Lo quiero decir Porque ¿Para qué Estén Bueno Estoy viendo Desde adentro del café Veo que Nunca te he visto Como el del mal Lo ha salido De oro No ¿Viste lo que pasa En las películas? Que en las películas pasa Que vos venís con el perro Estás sentada Y alguien viene a acariciarlo Con vos con el perro Con la correa en la mano ¿Qué es lo que sucede En las películas? En la vida real En mi vida Yo estoy adentro del café Muy lejos de la salida Muy poco natural Y yo Y casi salís corriendo Y decís Soy yo La dueña del perro Soy yo ¡Acá estás! Freddy No me daba el ángulo Para salir Entonces ¿qué hago? Lo grabo Porque era una cosa Que yo no había visto jamás No, grabaste al pibe Grabo a mi perro Siendo besado por alguien Y el pibe Re amoroso Lo que hace Le da un besito Mi perro Le da un beso Que mi perro No besa a nadie O sea el fin de semana Chapó más Freddy ¿Pero dónde está ese pibe? Y se fue caminando No, hay que buscarlo ya No, no, no No, vos sabés que Acaba arrancar una campaña ¿Me ayudo al taxista O busco al pibe? Una de dos Al taxista ya lo ayudé yo Ya lo ayudé yo Y el muchacho este Claro, cuando subo la historia Ni en los Gardel Me respondieron tanto Tenía tres mil respuestas De como Salí corriendo Pedir el número Y yo le decía Pero locas de mierda Yo no voy a salir corriendo Se puede ver el video O sea en la vida real No está el video Pero no lo quiero exponer Muchacho Pero perdón ¿Lo pusiste en historias? Sí, pero mi comunidad es chiquita No pasa nada Creo Creo que No veo poca gente Lo podemos ver ¿Qué crees? ¿Qué va a ser chiquita? ¿Chiquita? Chiquita es la de la ¡Esta! Gracias Lo podemos ver Quiero verlo Pará, porque te voy a decir Por qué Yo miraba las respuestas Estas era de como Pedí el Instagram Te lo van a robar al perro Como bueno Había muchas Tres respuestas así como clásicas Y yo pensaba No puedo salir corriendo La gente quiere que yo salga corriendo Creo que tenía novia ¿Por qué decís eso? Estaba caminando con alguien Con alguna feminidad ¿Masculino? Porque yo veo todo ¿Por qué? Pero durante un segundo Antes de ver que había una chica al lado Mirándolo tiernamente Se agarró de la mano a mitad de la cuadra ¿Cómo se evalúa el video? Antes de darme cuenta No, porque se ve Lo vamos a exponer muchísimo No estoy para exponerlo Porque no lo conozco Pero si ya lo expusiste con Se ve de espaldas igual 400 mil seguidores, querida No, lo veo menos gente Ya veo la verdad Lo puedo ver Yo fui a Se ve de espaldas De espaldas Se ve de costado Pero se ve que está Está todo Adivino Está todo Todo una cosa que ¿No? Y durante un segundo ¿Cuándo viste a la novia? Después Después de haber terminado el video Me lo avisaron Me lo avisaron en el video Está la novia al lado ¿Pero interactuó con la novia? No Ah, bien No, pero lo vi y dije Salgo Hubo un momento de mí Dije Esta persona puede ser Por ahí la hermana Por ahí la amiga A ver, mostrámela Mostrámelo ahí Yo te digo si Si expone A ver si lo pongo ¿Cómo sos, eh? ¿Cómo te gusta, eh? Lo vas a ver vos No lo va a ver nadie Mirá No sé si no lo va a ver nadie Lo que sí Está en tus historias La situación perro Está bien para salir A que Dame un segundo Pero hay que estar cerca del perro Tenés que estar cerca del perro Si el perro estaba con vos El chon no lo iba a acariciar Puede ser ¿Entendés? Era un depol Depol acariciando a mi perro salchicha Yo creo que si el perro Ah, fue muy corto No pasa No lo expone No No lo expone No, vos porque sos No, pero vos lo viste ¿Viste a la chica? Porque yo vi el video La primera vez Es como el auto rojo Mirás el perro Mirás los tatuajes Y mirás un aire a Pollo Álvarez ¿Sí? Él es la barba El pibe no está haciendo nada raro O sea, no le pones en el sentido De que el pibe no te está levantando a vos El pibe está cargando a un perro No, no, vos te estás exponiendo El tema es todo lo que dije antes Claro, no lo voy a mostrar el video Pero eso lo dijiste vos No, no cambia nada Porque es lo que sentiste vos Empieza a cargar Cuando él quiere convencerte De algo que quiere convencer Pero para, yo en general No estoy de acuerdo con él En estas cosas Pero en esto sí O sea, si el chon no hizo nada malo O sea, todo lo que dijiste vos antes Son cosas que pensaste vos Sé lo tuyo O sea, lo único que dijiste Que el chon es fachero La novia debe estar de acuerdo con eso Obvio Para mí va Yo porque quiero ver Dónde está la chica Yo no la vi a la chica La chica ni la vi La chica no la ves Está con una bolsa de al lado Mirándolo tierno Y yo vi después Como se agarraban las manos Ah, pero entonces ni apareció Es gracioso Pide, te gustó ¿Cómo son? Ahí les manda el video Mano de por medio No hay hermandad No hay nada grave Porque vos no interactuaste con él Si vos me decís que el chon Acaricia al perro Mientras vos lo tenías en la correa Ahí sí te iba a caer algo polémico No, bueno Digo, porque Porque Vos lo grabaste desde la confitería Desde la confitería Un pibe lindo La novia se queda de risa Miremoslo La novia ve esto Dice Alguien lo va a conocer Yo, la verdad Es que subí la historia como Con la Dejá la esperanza De saber como De que te diga Mira, yo soy el que saludó a tu perro Yo no me voy a meter en los lugares Donde ya está todo armado Viste, como hay una situación A mí Eso lo hacía a los 18 Cuando no entendía nada de la vida No tenía códigos Pero capaz que ni es la novia Capaz que es una pía Con la que salió el fin de semana No, es la novia Es la novia Es un sábado al mediodía Una relación abierta Y están buscando a alguien O un trío Que están buscando a alguien Mirá, el único desviado acá Mirá, mirá Ahí está Mirá Mirá Richard, YouTube casi estamos No, pero Acá el único desviado es Harry No pasa nada Mirá, la novia no está Es la chica de la bolsa Es buenísimo porque En la teoría del auto rojo va bien Uno puede ver Está muy lejos A la gente que no está mirando Podés ver Que Evelyn está loca Que deja el perro atado Como si nada Un segundo Me compró un café y seguía Para mí está loca Punto dos El pibe que es fachero No sé qué Punto tres La novia con la bolsa Punto cuatro Tres judíos ortodoxos Cruzando la calle También están Entonces todo eso Pasa en un segundo Todo eso pasa en un segundo ¿Qué es lo que cada uno mirá? Son los Son los Tres judíos ortodoxos Muchos me respondieron Los judíos ortodoxos Otros me respondieron Cada uno ve lo que quiere Con lo cual sabés Que no es Shabbat Por lo pronto Cuanto pasó eso Exacto O sea Los más expuestos Son los judíos ortodoxos O sea Otro Desconfío ¿Qué? ¿Vos dijiste que era el sábado? Sí No, está bien El sábado Sí, se anda por la calle No están en auto Ah, sí, se puede Claro, sí Ah, ok, ok, ok Sí, sí Lo que no puede Es tocar el ascensor Y eso Para poder decir algo más Vincular a lo que decías antes Me salgo un poquito Cosas que hacías a los 18 años Y ya no El otro día Siguiendo la sección de Harry Charlas que escucho en un bar Sí Me pasó a escuchar esta Que tiene que ver con Saludos, Jules Qué chiquita ¿Te acuerdas cuando Sofía Venía a Full Zona Norte Con las chicas de las camperas? No, ya cambió todo El otro día El otro día venimos Las dos con campera de cuero Con elí Te rompimos todas Sí Te la deja más dura Qué raro ese corte Bueno Escuché en una charla A ver que una chica Le contaba a sus amigas Esto de Que estaba hablando Se estaba hablando Hace un tiempito Con un flaco Que Conocido él Conocido ¿Hay famoso? Sí, famoso En pareja ¿Una amiga tuya? Con una familia No, no, no Ah Pareja con familia Te diría Pero que se estaba hablando No sé qué Sale mucho eso Y le decía Yo Lo admiraba mucho al flaco Lo admiraba ¿Entendés? No solamente era conocido Sino también era admirado Y la amiga le preguntaba Ahí en la ronda Preguntaba Si valía la pena Como Bueno Interactuar Llevarlo a cabo ¿Entendés? O no O lo dejaba ahí Considerando que el chabón Tiene familia Exacto Es sabido que tiene familia Sí Entonces la pregunta era ¿Vale la pena por la anécdota? O es mejor dejarlo ahí Pero si no podés contar la anécdota No, por la anécdota personal Es necesario que la cuente Pero la divertida La anécdota Bueno, no sé Sí podés contarla Yo necesito contar todo Sí podés contarla Porque la persona que hace eso Está corriendo un riesgo Que conoce absolutamente bien O sea Una persona que tiene una familia De una pareja Y decide estar con alguien más El riesgo no es desconocido No es un riesgo raro Claro O sea Y más cuando sos conocido Que alguien después le vaya a contar Que estuvo con vos Claro Es un riesgo totalmente conocido Ese chabón está perfectamente consciente De ese riesgo Salvo que el chabón le dice Me prometés que no le vas a contar a nadie Y ella le diga Sí, te prometo Y después lo cuente No está rompiendo Acordate que me acabo De terminar el documental De tres capítulos De Ashley Madison Un El sitio Un sitio De citas Para infieles Todos casados Todos casados Exacto Y lo hackearon Y publicaron todo Vos decís Vale la pena verlo Y no lo veas No Te lo resumo No sabés nunca Quién lo hackeó Gracias Adelante Pero yo le pregunto a ustedes Como si ustedes tres Fueran tres amigos de esa chica Sí Le dirían ¿Vale la pena hacerlo? O sale y hay maravilla Yo le preguntaría Cómo piensa ella Que se va a sentir después Si no le importa Hay un montón de gente que no le importa Y está todo bien Si no le importa Dale tranquila O sea, el riesgo es de él Si piensa que se va a sentir mal Si piensa que se va a sentir culpable Si le va a dar un mambito Como no sé si se hizo bien Ahí no Hay una Hay gente que sabe Dividir como Dicen Yo quiero estar con él Con esta persona Porque quiero estar con esta persona Sí, querida Pero tiene toda una vida armada ¿No te da un poquito de Bueno, hay dos tipos de gente El que va a fondo con eso Y se chupa un huevo Y el otro por los valores Por más que te guste Yo la verdad es que le diría No sé qué le diría Vos recién no quisiste Ni jugar a exponer a un muchacho Porque sabés que está de novio No sabés estar de novio Una chica con una bolcha Vos sos una persona mucho más recta De lo que vos jugaste A los judíos los expusiste Había cosas que dejaste de hacer No mire más nada Que el momento del piquito con el perro Para mí vos sos mucho más moral y recta De lo que vos jugás a hacer De lo que vos decís Es que es muy divertido No sé, hay algo de tener la atención De una persona así Media como expuesta Que es tentador Que no sé qué bien que es Pero viste que es como un juego Medio macabro De un me está dando huele A esta persona Sí, pero es un foro La persona conocida Me perdí un poco ahí Sí, la persona es conocida ¿Quién era? No, no te puedes No te puedes jugar Igual, ¿sabes qué? Ponemos el video Es muy distinto El consejo que uno le da a un amigo Claro, para Por la anécdota Por la anécdota Como diciendo Está casado Pero es tal Eso es Claro Para mí no querés ser esa anécdota No querés serla Es mejor dejarlo ahí Está buenísimo Es mejor dejarlo ahí Para mí sí Porque corres el riesgo De meterte en un quilombo Sí, pero me voy a correr Me voy a correr el riesgo De meterme en otro quilombo A ver Y es este Jupa Yo no era Sofía Yo no era ¿No eras? No ¿Segura? No, yo no era De hecho Es verdad que ¿Y vos qué harías? No, yo le recomendé salir de ahí Sí, como no De que quede en esa fantasía Que podría haber sido Y ya está Para mí Y quién era el futbolista ¿Quién era el futbolista? No, el futbolista Sofía Yo le quiero preguntar algo A las dos solteras del grupo Son Ay, sí Sí Ah, somos nosotras dos Sí ¿Qué es esto? Supongo que yo te digo ¿Qué es lo más lindo de estar soltera? ¿Qué es lo más lindo de estar soltera? Que nada tiene costo Me encanta A ver Bueno, un poco sí A futuro Sofía no lo iba así Para conocer otras cosas Ya está el chico de la bolsa acá abajo Te morís Escúchame Te voy a decir algo Escucha esto Si yo te digo ¿Qué es lo que querés de un chabón? Yo te digo Conociendo a Sofía Rusia Sí ¿Te gustaría que Te traiga los huevos revueltos? Y un café A la mañana Suponte que Lo conociste Le contaste un poco tu vida Y al Y al Y al lunes que viene O sea, vos lo conociste a Isado Y el lunes está acá Con los huevos No, acá no Acá no Revueltos No, en la puerta En la puerta En la puerta Acá no, prefiero un sábado Un domingo cuando me levanto Y que los haya hecho Pero acá no No importa No importa Está a una cuadra Escúchame Está a una cuadra Con los huevos revueltos Y el café Para que vayas Chao Sofía Y se va Te deja eso Y vos Supete que No pasa No pasa No pasa Escuche la teoría Estás fantaseando Vos te lo comiste un viernes Y el lunes Está en la puerta En la puerta de tu casa Te dice Te llevo a la radio Que sé que te cuesta la mañana Y nada más Con unas frutas Unos cereales Te deja y se va Te querés morir Me quiero morir Vos te querés morir ¿Por qué? Entonces Nos asustan los gestos de cariño Si es lo que vos te gustaría Con fantasía En la práctica dirías Toma despacio Sos un psycho ¿Por qué? Si es lo que vos querés Es lo que vos querés en el fondo ¿Por qué te da vergüenza? Yo voy con otro gesto De cariño Por ejemplo Que a la mañana te digan Cuando le pongo fuerzas Porque si no no hay Sí, sí, sí Claro, yo digo Que a la mañana te digan Que tengas un buen día O cómo te levantaste Te amo ¿Qué? Sí Prefiero ese gesto de cariño A que venga Todo ese despliegue A mí No me va tanto ¿Por qué? Pero es lo que en el fondo Te encantaría En los detalles No van Porque uno es un histérico No, no sé No quiero un psycho killer Quiero alguien que vaya Como a los pibes No sé Lo conociste el viernes Y vos le dijiste Uy, me doy una página A la radio Llego tarde Me tengo que tomar un caifa O sea Está ahí piden Aparte ¿Dónde estás? No, te llevo y nada más Ah, muy pronto No sé Ah, muy pronto ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué te digo algo Andrés? Esa persona que te pasa a buscar Y te lleva O viene acá a la puerta de la radio Con el desayuno A una cuadra Para que no lo vean tus compañeros A una cuadra Esa persona Que está dispuesta a hacer Esos como grandes gestos Así de cariño Esa persona en algún momento Te va a recriminar Que vos no haces lo mismo No haces nada No, no, no Te estás adelantando Nunca es suficiente Porque la otra persona Da tanto Innecesariamente Que va a pretender Que haga algo así No, porque estás Estás no queriendo algo Por si Habla Leo Pilows Al país No, yo quiero decir Porque después están con Notting Hill Y con todas las películas Y ahora Cuando es en la vida real Me dicen No, no quiero esto No quiero aquello No, no quiero aquello Nunca hizo nada así Tan exagerado ¿Cómo que no? No ¿Viste la película? Sí Pero la fue a buscar A la conferencia de prensa No estoy estoy peleando Para aquellos que no lo vieron Ella hizo algo Yo nunca dije Dije de la pareja Pero después que se portó mal Después que se portó mal Entonces para remediarlo Hizo eso Pero no es que de la nada Hizo algo No ¿Sí? Perdón, ¿puedo decir una cosa? A él le gustó Un póster de Clint Y ella le compró El cuadro Que valía 30 millones de dólares Ella tenía que Hizo las cosas malas ¿Qué hizo mal? Primero De hecho estaba en el hotel Y chapó con el ex Que trafó un plan No, el chap Al ex no se lo fumó Porque ya se había enamorado De otro Pero le cayó en el hotel Y todavía no la avisó Que no iba más a su pareja Bueno, pero después Ella se fue No la avisó No le dijo Feo Feo Chicos ¿Qué querés que haga? ¿Qué hable de vos Frente al pie más chismoso De todo Londres? Habla de noticias Se desconoce Se desconoce Se desconoce Chicos, esta es la vida real La película no importa a nadie Y en la vida real Lo que quiero decir Es que es la primera vez Que lo escucho a Leo Enardecido Es que ustedes Los parejas portantes No pueden hablar De soltería No tienen un culo De idea Como nosotros No sabemos de hijos Los que no tenemos hijos Hoy te voy a decir algo Hoy prepárate Preparate Porque no sabemos Lo que dice en chino Tu remera Pero hoy Te vas a enterar Dice chivo Dice chivo Bestia Dice chivo En chino Pero hoy Que ustedes lo hicieron una vez Y eso explotó Volvemos a dar un servicio A la comunidad Que es ¿Te hiciste un tatuaje En chino? Correcto ¿Y querés que dice Honor Esperanza Lealtad Honor, lealtad Pasión Y lo que dice es Nabo O dice Esperanza con S O dice Hector Marcelo Puto al que le Porque hay alguien Que dice Ya es que Me pudrí de ser tatuador Pero le voy a dejar Un regalo Este mes A todos los que vengan Porque estoy enojado Con el mundo Hoy Vuelve el servicio ¿De verdad crees Que dice eso? ¿Así se llama la sección? Sí Porque habla La persona Que podría hablar De cocina De la vida De resiliencia De tantas cosas De integración Pero no Por ahí habla de todo eso Pero también te va a decir No dice una mierda De lo que vos crees Y es Karina Gau Hola ¿Cómo anda chicos? Bienvenida Karina Gau Bienvenido Hola Y además Es cocinera ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Hace mucho que te veo Broccoli 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 odio Odio Broccoli Brownie Pero con cookie ¿Brownie loco? Brownie cookies Ah Hola Karina Ese es el paraíso Del bajonero Dijo Broccoli Dijo Bueno En instantes ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacer la gente Para mandar? Porque ella necesita verlo en vivo Sale por Zoom Sale por Whatsapp Manda tu foto Tiene que mandar fotos Al 116861 1043 Y lo ponemos en pantalla Y lo que creen que dice O sea manden la foto Yo me tatué y me dijeron que dice esto Me confirmás Acá dice honor y familia Claro Me confirmás que dice esto Claro Ahora en instantes vamos a hablar Imagínate que vino a PH Tiene mucho para hablar Karina de todo Pero Vamos a dar ese servicio a la comunidad Y me quiero clavar eso también Pará Te quiero decir ahí Antes de Ford No No digas más nada Andrés La verdad No digas más Se puede cerrar No 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 Porque tiene que ver con el tema Que vamos a escuchar El primer tema El primer tema Tiene que ver con algo Fue histórico lo de Duki del Bernabéu De verdad Tremendo Fue histórico Entonces un tema es che Qué exitoso Que es otro tema es Y su historia Sí Con 65 mil personas Saltando ahí Y por supuesto Estuvo Emilia Bizarrap Y Nicole Siempre Pero hay algo ahí que decís El chabón fue al Bernabéu Ese Bernabéu estaba lleno Lleno de españoles también Y españolas por supuesto Además de supongo que argentinos Argentinas Pero Es realmente histórico Es realmente increíble Entonces No lo quiero dejar pasar Porque es ¿A dónde vas a llegar Duki? Es impresionante De verdad 65 mil personas Saltando de Bernabéu De verdad Me parece muy Muy importante Que un argentino Haya logrado eso Y me parece muy grosso Los que estaban ahí Que había muchos amigos también Periodistas Cubriendo eso Pude ver los videos Hablaban de La sensación de piel de gallina De estar viendo a él Y él Viste que es un pibe Muy transparente También con sus emociones Como arriba del escenario Y también en la conferencia De presa Como emocionado Viste Cuando la vieja También le preguntó Como llorando Dice En un escenario En un momento dijo Voy a llorar Y me parece muy alucinante Merecido También Un recorrido Algunos podrán decir Son más menos años Pero ¿Cuántos son los años necesarios Para llegar preparados A una instancia como esta? Y él Tuiteó algo Que está muy bueno Que dice Tweet que envejeció mal Y pone un tweet de él Del 23 de octubre del 2015 Donde pone No voy a llegar a nada Es hermoso Es hermoso Me gustó una cosa Que lo escuché Y que quería Que quería disfrutarlo Que es importante Y no quería estar enfocado En cuánta gente Cuántas entradas Cuánto no sé qué No le creo Pero me encanta Ojalá Me gusta como expresión De deseo por lo menos Intenta Pero bueno La verdad que Felicitaciones a todo El equipo de Duque Porque es un equipo A esta altura Es un equipo enorme Para llegar a eso Ya no es el solo En el quinto escalón Es gente Que lo hace Llegar hasta ahí Así que Dale play Dale play A Fede Lauría Un abrazo grande Le mando un mensaje Porque es realmente historia Sí, Tito Leconte Que hoy salió con María María Tito Leconte Es impresionante Vamos a ver si Si podemos charlar después Amigos y amigas Dicho esto Con los amigos de Ford Compartimos la primera canción De la mañana Ford Ready for more Y bueno Está muy bien Está bien Quizá uno de los más ¿No? Los primeros que empezaron La zona por ahí Amigos y amigas Buenos días Malbec Llegué a la ciudad Y me reciben Como si fuera un boss Cada vez más pegado Y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos Y mi equipo salió campeón Adentro del party Afuera de la calle Se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino malo Un vino malo y de Mendoza para matar la sed Fumo una cucho del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy No sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a hacer de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuántas cosas que pasaron la predecía Leave me alone I got my back with Russian cream Sonando night on rompiendo stream Los bros me dicen que tengo que parar A little beat 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 Solo le dejo ni a little beat Famosa el tiro Robert De Niro Dólares en un giro From Miami Beach Ropa nueva pa' mi pana Y la mitad me la regalan Ah Haciendo escala por Dalai Parece que en los pies tengo alas Ah No volé el fin de semana Estaba con mi dama No salí a la cama No tenía celular Fue acá a la reunión No le sudo la fama Seguí a la ciudad Y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegado Y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos Y mi equipo salió campeón Adentro del bar Y afuera de la calle Se escucha mi voz Se escucha mi voz Ya está el tiempo pegado Y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos Y mi equipo salió campeón Adentro del bar Y afuera de la calle Se escucha mi voz Se escucha mi voz Bajé de show a las 12 Llegué a Argentina a la 6 Un vino malo es de Mendoza Para meter la sed Fumo la cucho del espacio Que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora Donde estoy No sé dónde voy Con Ford Iniciamos el día de la mejor manera Con una buena canción Ford Ready for more Perros de la calle Lunes a viernes De 9 a 13 4 horas Que te persiguen A donde vayas Urbana Play 104.3 El tráfico de la ciudad Es un caos Disfruta todo el sabor De una buena Heineken 00 En cualquier momento del día Porque con Heineken 00 Ahora podés Antes de manejar Heineken 00 Todo el sabor 0% alcohol Prohibida su venta Menores de 18 años Buen día 10 y cuarto de la mañana Autopista Buenos Aires La Plata El tránsito intenso Sentido a capital Con demoras Desde el kilómetro 5 Sigue el corte En avenida Suárez Y Vélez Arfield En Barracas Por un accidente Entre una bicicleta Y un camión Una mujer ciclista Fue trasladada Al hospital Pena También San Martín Ahora está Con servicio reducido Pero volvería A retiro A fines de julio Mientras que esta semana Empezarían los trabajos De reparación del puente Donde se produjo La colisión en Palermo Hay un operativo policial En Juan B. Justo Al 1600 El tren Mitre Ramal Tigre Está con demoras A este momento De la mañana 11 6861 1043 Para mandar Tu foto Con tu tatuaje Que le hacemos la traducción En vivo Con Karina Gao Buen lunes El tráfico siempre es complicado Por eso te recomendamos Que relajes Y disfrutes Una buena cerveza Con Heineken 00 Ahora podés Antes de manejar Disfruta todo el sabor Con 0% alcohol Prohibida su venta Menores de 18 años Nos ves Nos escuchas Cuando y donde quieras Urbanaplayfm.com Solo Samsung Solo Samsung tiene un TV Para cada hincha Y beneficios para todos Hasta el 30 de junio Tenés 12 cuotas Sin interés Y hasta 15% De descuento Además con Blancanje Samsung Entregás tu TV actual Como parte de pago Y muchos beneficios más Entra a Samsung.com Y alentá más que nunca Acción comercial Válida desde el 6 El 30 de junio De 2024 O hasta botar stock De 300 beneficios Para productos seleccionados Lo que suceda primero Para mayor información Ingresar a Samsung.com Pensá en una Brama rica Suave y refrescante Después de un día largo Ahora Sumale que esa cerveza Fue gratis ¿Viste? Lo gratis se disfruta más Canjeando 4 chapitas de Brama Te llevas un litro gratis Sí La Brama que ya está buena Ahora encima es gratis Brama Gratis Promoción organizada Por cervecería y materia Quilmes S.A.I.C.A.I.G Avenida de Libertador 7208 Piso 26 Caba Quid Número 33 50 83 58 25 9 Vigencia del 15 El 4 El 15 Del 6 Del 2024 En el territorio De la República Argentina BBVA Prohibida su venda Menor de 18 años Para más información Consulten Brama.com.ar Barra promo Todas las semanas En Perros de la Calle BBVA nos acerca Salud financiera Soluciones personalizadas Para lograr el bienestar económico Y tomar el control De tu día a día BBVA Creando oportunidades Protege tus paredes De la lluvia Con Plavicón Muros Todo tiene solución Ponerle Plavicón Televisor Microondas Cafetera La vajilla que le daste De tu abuela Nada te costó tanto Como tener la casa Que querías En Prosegur Alarms Sabemos que son Tiempos difíciles Por eso Instalando tu alarma hoy Congelamos el precio De tu abono Por 4 meses Nada es tan profesional Como Prosegur Alarms Conoce más en Prosegur.com.ar Desde hace más de 30 años Melex Es la empresa líder En movilidad eléctrica Brindando un servicio Profesional en alquiler Venta y postventa De vehículos eléctricos Más información En melex.com.ar También podés seguirnos En nuestras redes Arroba Melex.argentina El plan de la mariposa Presenta Correntada Su nuevo disco En el Movistar Arena Sábado 14 de septiembre Anticipadas en MovistarArena.com.ar Producen Sabia y 300 El plan En el Movistar Arena El lubricante americano Valvolín Arroba Urbana Play FM En Instagram Twitter TikTok Y Facebook Interactua y compartí Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Encontra mucho más que ahorros Todos los días Desde este lunes Aprovecha estas ofertas 80% en la segunda unidad De shampoo y acondicionador Pantene por 400 mililitros Te queda a 3.499 pesos Yerba Playadito por un kilogramo 2.899 pesos Vino Clásico Toro por un litro 1.599 pesos Bebitos Hace mil que les vengo hablando Sobre Grimoldi Pero finalmente llegó Mi momento Día del Padre En Grimoldi Y tengo un mensaje Para los peques Dibujitos Ok Regalo de Grimoldi También eh Te la hago súper fácil Tenés hasta 9 cuotas Sin interés Bebé No hay excusas Día del Padre En Grimoldi Están en todo el país Y en Grimoldi.com Más información En Grimoldi.com Barra beneficios Vení vení Que te tengo un secreto ¿Probaste los Cocheloporixe? Son los más ricos Hechos con la mejor harina Momomolix Ya lo es En alimento Es lo mejor ¿Le gustan a Maru? Probaros vos Má me siento medio mal A ver mi chiquito Vos tenés fiebre Para que no se ponga heavy La temporada de Iuprofeno Confía en Ibulgia 4 Suspensión oral El Iuprofeno Sin azúcar Recomendado por tu farmacéutico Ibulgia 4 Suspensión oral Es de Biosintex Lea atentamente respecto Y te la menor duda Consulte con su médico Y lo farmacéutico ¿Querés encontrar El mejor precio En hoteles? Turismo City Paga menos Por viajar En la ciudad Ante cualquier delito Denuncia al 911 Las 24 horas Todos los días En menos de 5 segundos Se toma la denuncia Y activa el protocolo Con policía motorizada Móviles y cámaras de seguridad En los centros de monitoreo En una ciudad segura Y ordenada Vives mejor Más información En buenosaires.gov.ar Barra denuncias Buenos Aires Ciudad Vamos por más Sentís que tu casa Huele a lo mismo De siempre Probá el limpiador Aromatizante Poet Que tiene fragancias Intensas y duraderas Con esa limpieza fácil Y efectiva Que buscás Usá Poet En múltiples superficies Y dale un toque único A tu casa Con Poet Sentí tu casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance De los niños y mascotas Pasá de agua cero A agua cero Con termocontrol La línea de impermeabilizantes Con poliuretano de colorín Que protege techos Cerrazas Muros y frentes Contra las inclemencias del tiempo Termocontrol de colorín Protección en movimiento Hola, ¿qué tal? Perdón que me meta Acá en la mitad de la tanda Yo sé que hay nada que ver Pero quiero que vengas al teatro Ah, no me presenté Soy Dalia Gutmann Y todos los miércoles A las 20.30 Hago un show en el Maipo Que no te podés perder Tengo cosas para hacer Entradas en boletería Y en PlateaNet Vení a pasarla bien Y seguí disfrutando De Urbana Play ¿Sabes cómo podés disfrutar Aún más la Copa América? Viajando a verla Con Mikelob Ultra Ingresá a Mikelob Ultra.ar Y participá por un lugar En la final de la Copa Para ver en vivo La magia de Messi Mikelob Ultra Sponsor oficial de la Copa América Y de Leo Messi Promoción organizada por Cervecería y Maltería Quilmesaica IG Avenida Libertador 7206 piso 26 Cava Quit número 33 58 58 29 Vigencia del 27 del 5 Del 24 al 18 del 6 Del 24 En el territorio de la República Argentina Promoción y obligación de compra Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Mikelob Ultra.ar Lo ver con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Con Día Llegas Hasta el miércoles 12 Arroz largo fino 4 ceros Cookets por 1 kilo 995 pesos Y soda en botella Día por 2.25 litros A 690 pesos Y también 35% De descuento en quesos Postres y yogurla Serenísima Clásico Ahorra también con cupones Club Día Con Día Llegas al mejor precio Por unidad Exclusivo para socioclutiva Solo para consumo Familiar No que sea producto Solo para producciones Máximo 60 unidades por compra Urbana Play 104.3 Este es el ritmo Que estabas esperando Nosotros te lo damos Y ahora estás bailando Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Bien amigos y amigas 10 y 22 minutos En la ciudad de Buenos Aires Ya que estamos Decíamos que estamos con Ah ya clavamos media Media Una para unicuki No vino así Era muy chiquita Brokies Brokies Estamos con Karina Gao Hola Karina ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hola chicos ¿Cómo estás? Cocinero, emprendedora Madre de los gemelos Y de Teo también Creadora de la cuenta De Instagram Arroba Montpetit Gluton Montpetit Gluton De TikTok Y YouTube también Y da consejos Para cocinar Y acumular una semana Para eso Uy yo necesito muchísimo Estudio economía empresarial Y bla 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 Su nombre verdadero Es Kian Sí Que quiere decir Chica linda Dice ella Pero si hay uno Se tatúa aquí Que quiere decir Volvete a tu país ¿Qué sé yo? No sabés ¿Viste qué? ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué se tatúa? Kian 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 Bueno, Karina Gracias por venir No, a ustedes Por la invitación Bien ¿Y por qué elegiste Karina? Podrías haber elegido Cualquiera ¿Hoy cuál elegirías? Porque justo en ese momento Lo elegí con una maestra Particular de español Los primeros meses Y llegamos a la letra K Chicos Es solo eso Si me hubiéramos arrancado Con la letra C Y ya me llamo Catarina No sé Claro ¿Por qué no te llamás Claudia Y por qué no te llamás Claudia Con K Y pero justo Estábamos ese día En la clase era La letra K Sí, era K Kiwi Karen Y ahí dijo Che, me parece que Tenía que venir un nombre Bueno ¿Qué tenemos con K? Karina ¿Era Karina o Kevin, viejo? Yo estaba Hacemos un breve repaso De tu historia Antes de los tatuajes Y eso Bueno Que me gusta ¿Usted nació, Karina En China? Yo nací en China ¿En qué provincia? En el sur de China Fuchien Que está ahí cerca de la costa Digamos Bien ¿Los padres chinos los dos? Sí, sí Los padres chinos No, no Porque tu papá después se fue a otro lado O sea que por ahí venía a otro lado No, no Chino 100% Era embajador y estuvo ahí Qué sé yo No, chino 100% Sí La mayoría de los chinos Digamos No hay tantas mezclas Hemos en China Ok Y bueno Él se veía a Australia Y cuando se fue a Australia Cuando yo tenía 5 años Se fue a Australia Una especie de Turbio Viste Que fue como Working Travel Pero O sea Estudio Pero no fue estudio Fue trabajo Claro Y cosechan cosas Es que quería ir a trabajar Y ganar un poco de plata Sí Entonces Pero fue como estudiantes Así que básicamente fue un poco eso Y le encantó a Australia Y nosotros no podíamos ir Y entonces Había una campaña Fue muy gracioso esto Fue muy divertido Ustedes no piensan Pero Hay gente haciendo campaña Para que vengamos a Argentina Y entonces había una campaña De migración a Argentina De personas con Bueno digamos Algunos Digamos Conocimientos técnicos Mis papás conocían O sea Son electricistas Entonces venían con esa Como electricistas Con el oficio Con el oficio Y entonces Yo me acuerdo muy bien Yo tenía 8 años Y la publicidad era Le decía Bueno mirá Es París París de Latinoamérica Claro Eso se decía 92 Es el París de Latinoamérica Te juro por Dios Dólar 1 a 1 No bueno El París de Latinoamérica Se dijo históricamente Los 70 Los 80 Era como Era como La capital europea De Sudamérica Ya empezó En Buenos Aires Como si fuéramos eso Después te diría Que es más El París de Latinoamérica Ahora queda un poco Es que tenemos Muchas cosas El obelisco La Torre y Fe Hay muchas cosas El obelisco La Torre y Fe No 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 Pero toda avenida En mayo Tenemos muchas Muchas Champs-Elysées Sí ¿Cómo? Sí Hay mucha data europea Hay mucha data europea Hay mucho Lo único Lo que no tenemos De los parisinos Es la guita y la mala onda Sí El resto Los perfumes Las afueras de París También pasan Un montón de cosas Como acá También El circuito de Champs-Elysées La guita La guita del presupuesto De la ciudad Ahí va Bien Entonces bueno Nos dijeron eso Era 92 Dólar uno a uno Dijo Está en la misma latitud Que Australia El 12 dijo Es más o menos parecido Y nos venimos Y no era parecido Y ahí caímos Y no era parecido Para nada Australia Sí No era parecido Pero bueno Yo creo que mejor ¿En qué año fue? Eso fue en el 93 ¿En qué barrio pararon? Paramos en Avenida San Martín 1, 8, 45 Porque yo tenía que Desplazarme sola Tenía nueve años Y mi papá Tenía que trabajar Entonces me dijo Bueno No sabía nada de español Me dijo Memorizate la dirección Cualquier cosa Vos ves a alguien Decís A Avenida San Martín 1, 8, 45 Excelente Ahora Karina Me gusta esta historia Pero la pregunta es El año pasado Se hicieron 30 años De que viniste 30 años después No está el uno a uno No sé si era París europeo Todo Pero ¿Está bien? ¿Estás contenta? ¿Tus padres están contentos? Decís No estuvo tan No estuvo tan alejado De lo que imaginaba ¿Cómo fue? Yo para mí Fue una de las mejores Experiencias de mi vida Me parece que sigue siendo Acá Bueno Obviamente hay altibajos O sea La verdad que no es que Estamos en el mejor momento Pero yo creo que Hay que siempre mirar Algo positivo El país nos dio un montón De cosas O sea Seguir más lejos Yo la comunidad La quería de cero Y de repente Hay casi 900 mil Argentinos que me sigan Entonces es como Todas esas cosas Son las oportunidades Que te da el país Y yo trato de mirar eso Y ver Qué puedo mejorar Para estar mejor O sea No lo atribuyo al país Sino a la situación en sí Así que sí Estamos contentos Mi marido es francés Nosotros elegimos todos los días De vivir acá Porque en cualquier momento Se podría ir a la París Claro París Se podría ir a la París real No es lo que hicimos ¿Y tu marido por qué vive acá? Porque Nosotros queríamos Me enganché a una chica Que le gusta a Buenos Aires Y me quiere morir Yo me quiero morir Yo me fui a estudiar A París tres años Porque me gustaba mucho El francés Y bueno Todo lo que venía a la cultura Yo pensé que me iba a quedar allá Pero al final decidí volver Porque a distancia Vos ves Con mucho mejor perspectiva Lo importante es el que sepa ahí Bueno Toda la oportunidad Así que decidí volver Y él se vino Entonces Yo creo que Al principio tenía esperanza Que nos quedamos Tres, cuatro años Y nos volvemos Y al final Después nos quedamos ¿Y él qué hace? Él ahora está En todo lo que es FinTech Que es tecnología O sea Empresas tecnológicas Con los bitcoin Tokenizaciones De bienes Y es amigo Y es amigo de Cristófus Es amigo de Cristófus Si lo conocemos Está bien Es la comunidad Es la comunidad El francés Cocinero Qué sé yo Escuchame Bueno Bien ¿Y tus padres Se quedaron acá siempre? Mis padres Año pasado Se fueron a jubilarse a China El año pasado Pero se fueron 30 años Se fueron a vivir Porque mi abuelo está viejo Y mi papá tiene que cumplir Con el mandato social De cuidar a su papá Pero mi mamá no se bancó Y se volvió ¿En serio? Sí No quería más ir a China Y tu papá está allá Más ejemplos de cómo elegimos Mi papá se quedó allá Porque no le queda otra ¿En el sur? En el norte Mi papá es del norte de China Mi mamá de sur Nosotros vivíamos en el sur Por mi mamá Y acá Y una pregunta medio tonta Pero bueno Que la mandó Jorge de Jorge de Luján La mandó Y es Los supermercados chinos ¿Qué es lo que pasa Con los supermercados? ¿Algo que lo hacían allá? ¿O es una forma fácil De desarrollarse? ¿Por qué surgió tanto? Son todos chinos Los chinos creemos siempre Que tenemos un dicho Mi y shi wei tian O sea El pueblo La comida para el pueblo Es el cielo O sea Es lo que más importa Entonces Salvo que nunca se va a pasar de moda Siempre van a tener que comprar comida Eso por un lado Por otro lado Ah entonces como negocio Ponemos un supermercadito chino Siempre seguro O sea Para ver su arriesgo Es un buen negocio Bien Y después es fácil Porque Bueno Estás mucho Capacidad de idioma Que la mayoría no hablan Nosotros arrancamos También tuvimos supermercados Si uno lo ve Viendo televisión china Tiene cosas Como que está en su En su mundo Series Pero vos conocés los productos Entonces Las marcas más o menos Como son gráficas Entonces vos podés reponer Y es mucho más fácil Que tener No sé Poner una casa de ropa Y a vos ¿Cómo te fue en el supermercado? No fue bien Después no fue mal Bueno 2001 a todos Un poco así Pero sí Sí Tuvimos oportunidades Y tuvimos perdidas Bien La otra vez lo escuché Corrográmelo O decime No Es cualquier cosa Había escuchado que En China Para irte A vivir A otro país Como que se divide Por regiones Como que no podías Venir de cualquier parte De China A cualquier país ¿No es cierto eso? No, no, no La verdad es que Hay muchos mitos Y urbanos Sobre O sea Estos Mitos urbanos Sobre si los chinos Pueden salir o no Salen libremente No, no Yo decía como por ejemplo Que todos los chinos Que están en Argentina Vienen de una determinada región Sí, eso es verdad ¿Cómo es eso? Pero porque Somos muy colectivistas Entonces yo digo Bueno, che Me fui a tal lugar Me está yendo bien Vení Bueno, venís Entonces de repente Te encontrás Jomeo Pueblo Acá Acá Pero entonces Tiene que ver Con una cuestión de Estado De allá Que te dicen vos Que sos de esta parte Y te vas a este país No, no, no No interviene El Estado no interviene Ah, tiene que ver Con una cuestión de comunidad De que alguien llegó antes Entonces Claro, por ejemplo Nosotros cuando llegamos Nos vino a buscar un amigo Del amigo de mi papá Que nunca lo vimos Solamente intervimos por cartas Y nos ayudó Nos vino a buscar Entonces muchas veces Pasa eso también Decís ¿Quién tengo en Argentina Para que me ayude un poco? Bueno, entonces vamos ahí Claro, listo Ahora, Karina ¿A qué edad viniste? A los nueve A los nueve años Sufriste Vos decís El país te trató bien Porque 30 años después Todas las oportunidades que tenías Ahora La Karina de nueve ¿La trataron bien sus compañeros O sufriste bullying? Uy, lo pasé para el orto ¿En serio? Sí ¿Qué pasó? Fue muy difícil Porque yo creo que en ese momento No había muchos chinos Cuando vos sos muy raro Claro ¿Hablabas castellano al toque o no? No, no hablaba Claro, malísimo Y aparte los chicos Con lo diferente Siempre son un poco más difíciles ¿No? Así que la verdad es que lo pasé re mal Pero bueno Antes no había una palabra No decía que es el bullying Era Nada, no había algo La pasaba A vos le dieron una identidad Claro Sí, pero que te hacían la vida imposible Porque viste También te podía haber tocado No, me ayudaron Me trataron bien Qué mal eso Para mí hay algo Que sigo diciendo Que no tiene nada que ver Pero buen día Jairo Strachia ¿Qué tal? Ya viene el pelo corto Sí, la verdad que sí Algo que debería No es muy fuerte No es muy fuerte La campaña ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias por el chivo Buenas tardes, China Buenas tardes, China Mirá Mi hija Saca ya mismo tus dedos De ese regulador de volumen Y o sea el tuyo Algo de Debería Tratarse mucho mejor El tema del bullying A nivel preventivo A nivel educativo A nivel campañas A nivel Como que no se hace Bueno, ¿qué esperamos? ¿Se vaya solo? Lo que pasa es que A ver, esto tiene mucho que ver Con la educación de la familia Muchas veces viene de la familia Bueno, pero hay que educar A la familia A educar a los chicos A che, si viene alguien diferente Aceptalo Somos todos iguales Falta sensibilidad No importa a dónde Exacto Falta sensibilidad Somos todos diferentes Pero Eso no tiene que ser un motivo Para molestar al otro Claro, pero el bullying ¿Viste que el otro Físicamente es distinto? Bullying Viene de China Bullying No se puede desarrollar Igual que los demás en algo Bullying Y esa es la campaña Que hay que hacer concretamente Es decir, che Si Igual Pienso desde el lado de El que carga A alguien En el colegio Para usar Terminología No tan técnica Como bullying Muchas veces Creo que no lo siente Como que está participando De un acoso grupal Colectivo A esa persona Nosotros teníamos En la secundaria En la primaria Perdón Una compañera Que era taiwanesa Que hablaba Perfecto castellano Estaba recontra Integracia Mil años Había venido a Argentina De muy chica Los padres tenían Restaurante Por supuesto Y nosotros le decíamos Un millón de apodos Y Y no era parte Que no haberlo hecho Obviamente Y mucho tiempo Puedo entenderé Que sí Que recontra Jodía Si me preguntás A mí El apodo Uno nunca pregunta Porque arranca Pero al tiempo Si ya vemos Que todos le decimos A él Se le puede preguntar Pero todo eso Para mí Tiene que ser parte De una campaña Si vos haces una campaña Y decís Che No apodes a alguien Si no le preguntás Si le gusta No haga Se puede mejorar muchísimo Como No sé Vos hiciste una campaña Contando lo malo Que era el cigarrillo Todo eso Y mucha gente Dejo de fumar Hay gente que no puede Dejar de fumar Y sigue fumando Pero nadie no sabe Que es malo fumar Y esto es lo mismo Me parece que Hay que enseñar A los padres Las cosas Y no No va a pasar solo Porque la naturaleza Es al distinto O sumarte a una manada De contra otro Y un día sos vos Creo yo Dicho esto También te voy a hablar De impuesto a la herencia Que para mí Hay que tenerlo Pero no tiene que ver No tiene algo Hay cierto registro Que ha ido creciendo En las escuelas Por lo menos No, ya tiene una palabra Que aparece una palabra ¿A vos Cairo te jode? ¿Eh? ¿Cairo te jode? No, no La verdad que no Podemos seguir diciendo así ¿Cairo? ¿Liber Cairo? Todos Pero por lo menos Hay un registro Aparece en las reuniones De padre La idea de si se está Dando alguna ¿Uca de ladrón? Bien Un poco fuerte Todo Escuchame Pará Después vamos a charlar No, me acaba de decir Escuchame Me acaba de decir Algo importante La gente de producción Y es Se nos van a ir La gente Tenemos enganchados Es un paro Lo que hicimos Pero claro Pero Karina Mucho más que eso Es muy interesante Hablar con Karina Porque hablamos De migración De resiliencia De bullying De salir adelante De cultura Pero todo eso Chupa un huevo Lo vamos a hablar después Después lo vamos a seguir Porque ahora La gente llama por algo Por una desesperación Por un servicio Que estamos dando Que empezó un día Que yo no vine Que es ¿Qué mierda dice tu tatuaje? ¿Qué vos crees que dice algo? Son divinas las letras Pero es como Que si vos te ponés forro Y viene alguien de China Que no sabe castellano Y dice A mi me encanta Como está la R La jeroglífico Pero no Está bueno que sepa Lo que dice Y Karina Nos contó Que es impresionante La cantidad de gente Se tatúa cosas Que no dice eso Totalmente Pero ¿Por qué pasa eso? Y lo que pasa es que Para mí el tatuador No sabe tampoco Viste Que viene una fotocopia Al fotocopia Al teléfono descompuesto Claro Empieza a arrancar a tatuar Y dice Che El maestro quizás Le dice Mira toda esta carpeta Es de letra china Dice de estas cosas Fijate cuando te pide Tatualo así Yo creo que viene así Es el famoso tatuaje De catálogo Claro Es el tatuaje de catálogo Que vos entrás al del tatuador Y le revisás la carpeta Y dices Este me gusta Decenas de personas Con el tatuaje De tenedor libre El número uno Arranca Número uno Arranca Este es Nico Nico Estás ahí en línea Buen día Nico Hola Nico ¿Cómo estás? Bueno Pará, pará No digas Karina todavía ¿Cómo estás Nico? ¿Todo bien? Hola, buenos días a todos Andy Karina Todos los chicos de la mesa Juan Vos no serás No serás el que Evelyn Vio creciendo el perro ¿No? Porque ese brazo se parece No, no es Ese brazo se lo ve muy bien Nico Nico El miedo que tenés No, no, yo soy de Río de Córdoba El miedo que tenés, ¿no? ¿Eh? Vos sabés que Anoche Mi novia Que le mando un saludo Y de paso Déjame que saludara A todos mis compañeros De la oficina Que están todos viendo Por acá No, es un riesgo Nómbranos a ti Veo la historia de Dale Paula No, boludo Era un chiste No, no No, no Era un chiste Te cuento rápido Anoche veo la historia Y digo Bueno, le mando Y cuando le mandé Digo Bueno O puede salir bien O puede salir muy mal Exacto Puede ser cualquier cosa Así que Me arriesgo Bien Carina Todavía no digas nada Yo le voy a preguntar a él Qué quiso tatuarse Qué se tatuó Según él Qué piensa que tiene tatuado En la piel Y vos no digas nada todavía Y entonces Nico Nico Vamos a ver Quizá todos tienen tatuado Lo que corresponde Lo trae ya a mano Me parece que no fue así Nico ¿Estás preparado? Estamos con Carina Gao Nico ¿Qué le dijiste al tatuador? Nací para este momento Bien Me encanta ¿Qué le dijiste al tatuador? ¿Y qué pensaste de este tatuó? Bueno Primero me lo hice A los 18 años Como para poner en contexto Segundo Lo busqué en internet Y tercero El tatuador no me dijo nada Con tal de tatuador Me dice Sí, le mandamos Yo lo que busqué Es mi nombre Nicolás Ay, qué egocéntrico Probablemente Igual Nicolás Si en chino no existe la traducción Es raro No, es una cosa de fonética, ¿no? Claro, buscás sonidos parecidos Atención Se quiso tatuar Nicolás en chino La única que sabe la verdad Hasta este momento Lo buscó en internet Como todos Es Carina Gaos Carina Gaos Dice Fernet Dice Nicolás Dice Nicolás El primero adentro El primero adentro Es una pieza bastante grande Qué bendición Pero para Si vos Si él no te decía Que decía Nicolás ¿Vos qué lees ahí? Sí, porque es Ni ke la Que es Nicolás Pronunciado a lo chino, digamos Nicola Quiere decir culo chato En chino Bien Amigo Excelente Está adentro Está adentro Un abrazo, Nico Andá tranquilo Mostralo al mundo Abrazo grande Abrazo ¿Podría significar otra cosa? Porque a veces tienen Por la acentuación Distinto a significado ¿Podría significar otra cosa? Sí, generalmente Erigen letras Que tengan significados positivos Así que está bien Pero la otra vez Los que llamaban Que muchos no decían Y algunos Había algunos que eran Caracteres inexistentes Nos dijo Carina Como que le faltaban cosas Que no significaban Nada en particular Si uno se trató una cosa Que al final decía Fuerza O libertad El error es cuando va Al tatuador Y se dice Tatuame tal cosa Claro Cuando uno lo busca A internet Generalmente Hay que buscar un tatuador chino Para eso A ver, vamos con el número 2 Mao Mao, Mao A ver Y Ricky Muy chino Decís Mao Es muy chino Mao o Mao 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 y Ricky Claro Buen brother Hace falta un ¿Qué es eso? Hola Mao Buen día ¿Qué es Mao? Hola Buen día Andy Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día Ebra Sos Piescarria Carina ¿Cómo les va? Bien Mao Ese tatuaje Tiene 25 años Por lo menos ¿O no? 31 años Ah Ahí se nota ¿Cómo cambió la técnica? Se nota Te lo hicieron el penal Ese Con aguja Ahí Bien Bien Pará ¿Por qué te tatuaste En chino? ¿Qué le dijiste al tatuador? ¿Por qué en chino te gustaba? ¿Dijiste hacerme una combo En un escritorio? Que es lo que No, pero pará Porque no estoy viendo Cuál pusieron Porque yo me había mandado dos Hay uno Que abajo dice Zoe Que es un nombre Sí, ese Ese En teoría Significaría poder En teoría Era la época Que vos ibas Estaba en las carpetas No había interreno Claro ¿Y metiste el carpetazo? Claro Y a mí me gustaba En ese momento Era encargado De una Casa de ropa En un shopping De una marca muy importante Que todavía está Y viste Bueno Éramos chicos Queríamos que nos lo sabíamos todas Y bueno ¿Qué es eso? ¿El antebrazo? ¿Dónde lo tenés? ¿Qué es? Arriba de las muñecas Sí, el antebrazo Arriba de las muñecas Ah Y la pregunta Que te hago es Suponete que dice poder ¿Por qué te trataste poder? Y porque en ese momento Como te digo Era encargado Y me O sea Me consultaban Para otros locales Viste Era como un supervisor Te sentías repoderoso Capo Se podía tratar Acá Porón 18 años 18 años 18 años Está bien Está bien 3.000 dólares Karina Gao Karina Gao Con toda esa idea ¿Qué dice ese tatuaje? Está un poco complicado la letra Porque bueno La caligrafía Por el tiempo Sí Como que hubo un par de pinceles Que están raros Y se ensanchan Hoy en día significa más tendencia Ah, mirá No Pero tiene Como si juntás con otra letra Puedes llegar a significar poder Así que estamos Más o menos Pero tendrán que tatuarse la otra letra Sí, 60% O sea Oye Un 60% ¿Y cómo se lee en chino? Shi Shi ¿Y es tendencia? Sí, tendencia Bueno, maestro Bien Sostra en mi topic, amigo Al influencer ¿Le puedo pedir un favor, nada más? Sí Hoy es el convenio de mi hija mayor, Ariadna Si la pueden Mandar un saludo, nada más Si no, los puedo más Un beso, Ariadna Un beso Un beso Un beso, Ariadna 28 Ah, ah ¿Cómo se le dice feliz cumpleaños en chino? Sheree Kuala Dale, Sofía, decilo en chino ¿Ahora qué te dedicas, Mau? Ahora soy chofer de aplicación Bueno, estás en la tendencia Sí, solo tengo 45 opciones para... No se entendió lo que dijiste ¿Qué dijiste? Ah, que bueno Ahora, chofer de aplicación ¿Viste? Tengo 48 Estoy todo tatuado No hay muchas opciones para Los grandotes tatuados Bien ¿Vos decís? ¿Se te complica conseguir laburo por el físico y por los tatuajes? Sí, porque viste, o sea, siempre me dediqué al comercio, a la ropa Bueno, tuve algunos negocios, no me salieron del todo bien Pero, viste, querés volver y no estás o en estado físico o porque ya estás fuera de edad Y no vas con la onda para los chicos, viste, te dicen y bueno, ya está, que lo vas Sí, el mercado igual es... Sí Ese mercado particularmente es complicado Es un poco cruel, sí Tienen todos plaquitos lindos Para mí se le... Ese tatuaje se le puede dar un refresh, ¿eh? Se le puede dar un refreshito Te vamos a mandar a lo de chispa Te vamos a mandar a lo de chispa para que lo mejor... Lo transforme en poder En vez de tendencia Un abrazo, Mau Un beso grande para vos, un beso a tu hija de cumpleaños Bien Ya, es terrible Él pensó que tenía poder y terminó siendo una víctima de las tendencias Claro, no lo contratan porque no está de moda su cuerpo No, no lo contratan porque está difícil, a los 48 años ya, si no hay laburo para los de 30 Imagínate, 48 ya, sos grande Mientras, vamos a saludar a Ramiro Dale Hola Ramiro, ¿cómo estás? Rama Hola, hola, buenas No lo vemos todavía, ¿te acordás lo que me pasó? Ahí está, ahí está Hola Atención, atención, puso cara Karina, ya me preocupa Puso cara Karina ¿Cómo estás, Ramiro, bien? Todo bien, todo bien, acá en Mendoza Tengo para Uspallata Qué lindo Por si se corta, porque ahí ya veo cómo se curta Ah, recontra, Tilda Contame la historia del tatuaje ¿Qué te hiciste tatuar y por qué? Bueno, se escucha bien, es muy random la historia Pero bueno, hay que contarla Era muy chico, tenía 14 años Tenía 14 años y me propusieron hacerme un tatuaje de una novia Entonces Pasaron los años Y me fui a Santiago del Estero Y me terminé haciendo un tatuaje chino que me propusieron hacer No sé qué significa No sé de qué se trata Así que Quisiera averiguarlo, ¿no? Ah, bien, bien Me gusta Me gusta ¿Pero de qué tiene que ver la novia a los 14? No, que se lo propuso la novia ¿Se hicieron los dos el mismo tatuaje, amigo? Sin saber qué era ¿Y ella tampoco sabe lo que significa? No, ella no se lo borró Creo que no se lo borró ¿Pero quién eligió el tatuaje? No, los dos ¿Pero de dónde lo elegiste si no sabes lo que significa? ¿Es la letra de ella? El tatuaje chino no sé lo que significa Pero al principio me hice una L Que era la letra de ella Que se llamaba Lorena Ah, y después te separaste y lo arreglaste como pudiste Con algo que tampoco sabés qué significa Hacen cualquiera mal, ¿eh? Está en un payata Está en un payata Pero quería ir a caballito Pero está en un payata Es un poco su estilo Bueno Amigo, llegó el momento ¿Significa algo, Karina, eso? Karina Cao No está bueno Ese no significa nada Ese carácter así está mal escrito Pero creo Pero Tiene un aire de Tiene un aire de chi Que sería como Energía Enojo Excelente Un aire Con ganas Energía o nojo Son cosas re distintas Porque depende de las combinaciones Energía medio negativa, digamos Energía medio oscura Por ejemplo, chi Si juntás con ti en que cielo Quiere decir el clima Ah, para José Bianco Pero si vos juntás con otro carácter Quiere decir enojo Pero le faltan unos caracteres Como que está mal escrito O sea, no quiere decir Ni energía Ni enojo Ni Lorena Ni nada No se sabe Prefiero que no signifique nada Antes que signifique Matar cachorros ¿Entendés? ¿Te la duda? Un abrazo, amigo Chau, chau Pará, ¿cómo lo arreglás? ¿Querés saber? Sí, quería ver cómo lo arreglo Preguntarle a Harry ¿Quién sabe mucho? Hacete la cara de Messi, amigo Que te lo arregle un tatuador Con la copa Ahora, qué idioma curioso, Karina O sea, que le agregás O sea, lo mismo puede querer decir enojo o clima Sí, maravilloso Según que le agregues al lado Bueno, acá no es lo mismo clima que clímax Por ejemplo Es verdad Le traes otra cosa Es distinto Sin duda Es verdad, me dijiste ¿Tenés razón otra vez? Pero en dos semanas Me está pegando el paracetamón No cuentan Uno más y te tratás de tener razón en chino Me encantaría, ¿te imaginás? Tener razón de Harry Solamente cuentan si son temas más importantes Bien, hay muchos por Whatsapp ¿Cómo es ahora? Por Whatsapp, ahí va Ah, siguen, siguen enganchados Uh, está muy jugado Matías Muy lindo tatuaje Muy lindo tatuaje Pero andás a ver Matías, buen día Uy, qué bien vive Matías Hola, buen día Qué bien vive Matías En el campo con el perro Muy tranquilo Todos tengo Tiene boina ¿Dónde estás, Matías? En Entre Ríos, en San José Federal el programa de hoy, eh Muy federal ¿Haciendo qué? ¿Eh? ¿Vivís ahí? Vivo acá hace 13 años Me vine de Buenos Aires ¿Por qué te fuiste ahí? Porque no aguantaba más la ciudad ¿Y ahí estás bien? El campo ¿Eh? ¿Estás bien ahí? Acá estoy en el medio del campo Tengo cuatro vecinos Muy bien ¿Te llevabas mal con tus vecinos anteriores En la ciudad? No tenía mucho Vivía en el depósito del negocio Ahí está Ahora vivo acá Claro Está bien Mirá, espectacular Claro, de vivir en un depósito ¿A qué te dedicas, amigo? Está bien Mirá, hago Soy profesor de Slack De equilibrio Mirá ¿De qué? Slack es una soda Que podés atar de árbol a árbol Si querés Y hacés equilibrio arriba Como medio elástico Exacto Tú, unos novios Slack Ahí está Ahí se ve Eh, sos instructor de Slack Pero cuántas, perdón ¿Cuántos alumnos tenés? Vivís en Entre Ríos Tenés cuatro vecinos O sea, cuántos alumnos tenés de Slack ¿Cuántos alumnos tenés de Slack? ¿Cuán hay dos vecinos? Y esto se enseña Se transmite No es ninguna No es la única actividad Tengo vivero Vivo sin consumir prácticamente Muy poco Vivo en paz Yo qué sé No como otro Es raro Escuchame A mí me encanta Porque para No, cuando dice sin consumir Por supuesto que habla No, no Al consumismo Exacto Al capitalismo A la cosa Produce sus propios alimentos No le interesa Para vos Mercado Libre Nada El tipo está chabón Medio jipón Pero Pero La pregunta es Mal llamado jipí Mal llamado jipí Pero la pregunta es Por eso dije jipón Pero la pregunta es Eh ¿Ves perro en la calle? No me va tanto Con el Con el estilo de vida Volví Volví Mirá Mis dos consumos Fueron el teléfono Hace poquito Porque ya tenía 12 años el otro Y una tele Smart Y tengo internet Y empecé a escuchar Radio Vuelta Eh Los tenía de perros Cuando estaban en la metro Y bueno Y encontré Urbana Play Y los empecé a ver Ah Bien Me gusta Igual Estaría bueno que compres Las cosas que publicitamos Viste Porque nosotros necesitamos Para mantener el circo Este funcionando Claro No me llega Mercado Libre acá No me llega Amigo La pregunta es ¿Qué dice el tatuaje? Muy lindo el tatuaje ¿Cuándo es y qué dice? Me cuenta la historia Yo cuando tenía comercio Compraba una revista Que se llamaba Pymes No sé si la recuerdan No De un diario importante Sí de Clarín El suplemento Pymes de Clarín Ajá Claro Bien Y hablaba Uno de los capítulos Era sobre el comercio En China Y los dialectos Y eso Y encuentro En ese Un ideofonograma Se llama Que decía Que supuestamente Decía que era Suerte y felicidad Y bueno Y me lo guardé Como en el 2003 Más o menos Y Iré a todas las revistas Cuando me vine Guardé esa hoja Y bueno Acá conocí un gran amigo En Abuelo Otero Que es mi Mi único tatuador Y bueno Fue mi primer tatuaje En las costillas Dolió poco Pero dolió Dolió Pero más te va a doler Por la cara que puso Karina Saber Que me encanta Que busque felicidad Y que Suerte Suerte y felicidad Yo les mandé ahí la foto Digamos De la descripción Que decía La revista Pero no es el primero Que va a decir Clarín miente Porque Pero dice Que vuelva a Carlos Karina Que dice el tatuaje Dice suerte y felicidad Dice prosperidad Y felicidad ¡Va! Bueno Algo así es Clarín no miente Un desagravio Bueno aparte Es mejor la prosperidad Que la suerte Está bueno Y está re lindo el tatuaje Está muy lindo el tatuaje Y mejor la prosperidad Sí pero tenés que ir a San José Para este tatuaje Porque es uno de los cuatro vecinos A los cuatro le sería Slack Me imagino también Te paso el Instagram De Nahuel A ver Pásalo Nuevo Horizonte TTS Todos juntos Arroba Nuevo Horizonte TTS Arroba Nuevo Horizonte TTS Un crack Un abrazo amigo Ando por Buenos Aires A veces tatuando Seguí con nosotros Chao Mati Beso Un abrazo Adiós Un tatuaje responsable Bien La verdad que sí Pero bueno Él fue con el tatuaje Ahora quién se sienta Decir esto significa esto Y no tiene un culo de idea Digo yo qué hace esa gente Cagarle la vida a otra gente Perdón Hablando de cagarle la vida Tenés un helado Un helado cagando Como tatuaje Bueno yo sé perfectamente Lo que significa Ok 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 Ahí está Mostralo Yo creo igual que la mayoría De los casos La culpa no es del tatuador Sino de la persona que va Y que decide qué hacerse Sin hacer la investigación Correspondiente El tatuador tiene una responsabilidad Si lo ofrece como dice Karina En un catálogo Y te dice Que acá tengo Mira que honores esto Familia es esto Profería es esto Felicidades es esto Suerte es esto Amores esto El tatuador tiene una responsabilidad Sofía tiene uno solo Tumbero Si este Pero tiene que ver con el tiempo Con el que hace que te lo hiciera Alguien lo puede entender Lo que dice ese tatuaje es Así se lee Y el otro Y el otro A ver No le gusta Igual del que era ¿Qué otro tumbero? No le gusta No le gusta Ah si cierto Dice Ahí dice A ver Dice Bueno Bien Miedo Lo leyó la voz Del locutor de retiro Eh amigo Está Alfredo en línea Karina Uno más A ver Alfredito Buen día Alfredo Ah está lleno Alfredo Alfredo Todo el brazo Se trató El mapa de China Sí la verdad Alfredo No Lo perdimos Alfredo 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 estás ahí Aunque se habla A ver Sí estoy acá Me escucha Hola Alfred Hola Alfred ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien y vos? Todo bien por suerte ¿Dónde estás amigo? Che me perdieron el video ¿No? No 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 Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Hola Alfredo ¿Qué tal? Una campera azul Ahí tengo una gente entusiasmada De hecho De verte Tiene mucha onda Alfredo Viste gente que tiene onda Que no hizo nada Pero tiene onda Alfredo No sabés si no hizo nada Eligió bien su vestimenta Se puso el gorrito Bueno pero la ves Si no habló todavía Si tiene onda La lleva bien Se puso modo retrato Todo bien Todo bien Mirá 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 como se pone Hola bebé ¿Cómo estás? ¿Qué hacías? ¿Cómo te levantaste hoy? Bien Tapado de laburo Por lo que veo Empezaste bien la jornada ¿De qué trabajás? Tapado de laburo Mientras estamos mate Hablando con nosotros ¿Qué laburás? Sí, sí Soy un mentiroso Nada Estoy en el local ahora En comercio de ropa Ay, ¿en dónde? En Quilmes Soy de Quilmes Me encanta Quilmes Qué lindo ves Quilmes ¿Vas ahí? ¿Vivís ahí? Sí, vivo acá Bueno, ya está Me di cuenta Que no estaba simonete Porque nadie nos empezó A gritar Bonichos de Quilmes Por Tolvac Alfredo Estabas muy convencido De lo que te tatuaste ¿Qué fue? Mirá La historia es así Yo tenía una compañera Que era de China En la escuela Entonces agarré Y le consulté a ella Las letras Porque era mi fuente De confianza Ah, está bien Igual pará Porque yo reciente Conté de mi compañera Taiwanesa Mi compañera taiwanesa Estaba estudiando chino Y me dijo Que era imposible Un idioma dificilísimo Que tardaba muchos años En aprenderlo Con lo cual hay que ver Qué tan fina estaba en chino No, no Pero ella era china Claro, era china Directamente Vamos a hacer algo Le voy a pedir Que a la cuenta de tres O sea, voy a decir Un, dos, tres ya Los dos digan Al mismo tiempo Qué significa el tatuaje Dale Seguramente acá Hay coincidencia Porque Bueno No sé si es una frase O una palabra Bueno, ella Se supone que son dos palabras Ella lo está leyendo Dos palabras Así que Uno Dos Tres Ya Familia feliz Familia y alegría Bien 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 Familia feliz Familia y alegría Bien Tu amiga te quería Bien Qué bueno Las dos de abajo Parecen las iniciales De Karina Parece como una K Y una G Bien Gracias amigo Un abrazo Después te esperamos Mañana entonces Para hacer esto Que hablamos con Evelyn Dale Bueno Te cortes Bastante bien Hasta acá Salvo el que tenía tatuaje Que no significaba nada El resto bastante bien Seguimos con quién Con Laura Buen día Laura Bien Estamos con Karina Gao Analizando Tatuaje Ahora ¿Por qué el argentino Solo se fascina Con el tatuaje en chino O es en todo el mundo Algo que gusta? Es una moda mundial De los 90 Alguna cosa así De los 90 Ahora no tanto ¿La moda fue en todo el mundo? Fue en todo el mundo El jeroglífico japonés También es muy lindo A nivel visual En realidad Viene de China El ideograma de Japón Los chinos Difundieron El carácter Como el ramen Digámoslo Sí Cosas que los japoneses Dicen Cosas que los japoneses Dicen son nuestras Te quiero decir algo Te quiero decir algo De Laura antes de arrancar Laura buen día ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo va? Al que no está viendo Está Laura En un plano Está Karina En el otro Va cambiando Y el tatuaje En otro Para que lo pueda ver Karina Ahora Una nuca tatuada Laura si no es profesora De gimnasia O directora O instructora De traductora De inglés Algo con la docencia Me lastimo Bien Lastimate Lastimate Te voy a decir algo Yo te voy a decir Algo de Laura Que no le va a gustar A Laura La gente se tatúa En la nuca Abajo del pelo Gente con miedo Para mí en chino Ahí dice miedo ¿Por qué? Porque ahí tenés miedo A que te quede más De tatuaje Porque quien lo ve Ahí abajo de la nuca Abajo del pelo Pero señor Gente con miedo No te digo que se hace el duking Pero un poquito dale Justo abajo del cerebro En el medio de la columna vertebral Para mí me parece muy expuesto Es un lugar re simbólico Mira el pelo Como lo tiene Laura date vuelta Mostralo en vivo Y se la ve Aparte Lo tiene ahí abajo No lo ve nadie ¿Desde qué lugar le decís eso? Que cancelaste 78 turnos De tatuador Desde qué lugar Yo no me tatué valiente Yo no me tatué valiente Yo hablo de los demás Por eso soy consultor Me da una envidia Que pueda usar esa parte del cuello Porque las que tenemos vello En el cuello No tenés ese lugar Vos tenés un bello cuello No, no Con vello No de lindo Hoy te afeitaste Pero qué hermoso ese cuello Bueno, pará ¿Qué te dedicas entonces? Si no sos instructora de nada Así que Belín se lastima No, instructora de nada De nada No, soy agente inmobiliario Tenía pinta Y en chino dice real estate Bien Bueno Karina, ¿qué dices? Pará ¿Vos qué te tatuaste? Yo me tatué Soy como el otro chico Yo soy de la época De las carpetas Uy Qué miedo Sí 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 Fui Yo estaba recién separada Fui a buscar carpetas 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 Digo que dice Digo que creo que dice Sí ¿Qué crees que dice? Muy bien Amor y pasión Acá Amor y pasión Amor y pasión Amor y pasión Amor y pasión lo encontraste en la carpeta Igual ¿Qué tema el hecho de tatuarse después de separarse? Es como cortarse el pelo Algo tenés que hacer con tu cuerpo Por eso fue escondidito Claro, escondido Claro Karina Bueno Me da mucha pena No Te queda muy bien el pelo Te queda muy bien el pelo Suelta ¿Cuánto ato, Laura? Pará, pará, pará Drama, música y drama Le digo Laura, ¿cuánto hace tu tatuaste? No, está bien, atención En el 2000 Hace 24 años que tiene tatuado Vale ¿Qué dice? Y bueno Pará, pará, pará ¿Es aunque sea algo cerca? ¿Tú trabajaste con la cookie? No No tenía que comer cookie No, no es por la cookie Porque arrumpe a su chiquito Pero Laura Hace 24 años que tenés tatuado algo Que vos pensás que dice amor Y pasión Y que atrae eso ¿Estás en pareja? Frutas y verduras Aguacate ¿Estás en pareja? Achicoria Y tenés pasión Esa parte está bien O sea, el tatuaje atrajo lo que vos querías Capaz que dice dos ambientes luminosos Destrucción y dominación Fue con la carpeta en los 90 Karina, llegó el momento Llegó el momento Ese tatuaje Arroyo, arroyo seco Por lo menos en una localidad Escuchame Seco Pero además Seco Seco es una palabra Que no nos gusta Porque Uno quiere abundancia Un torrente de agua Seco es Algo se secó Algo no va más Cabillo seco puede ser ¿Cómo? Cabillo seco Claro Se puede poner cabillo seco De todas formas No te cortes nunca el pelo Como a la serie en los 90 ¿Qué? No, no, no ¿Qué carpeta agarraste? Era 2000 Busqué el tatuador A conciencia Y nunca nadie te dijo Che por ahí ¿No? Nunca te cruzaste con nadie de China Que te dijera ¿Qué hijo de puta? No No ¿Viste cuando te tatuás y decís Prefiero no chequearlo? Sí Estuviste bien Pero hoy es el día de chequearlo Y de arreglarlo Lo podés arreglar Acordate La copa del mundo O cualquier cosa O Karina te pone Pará Que Karina te escriba Después cómo se hace Y que te haga eso Aislado Sí Puede ser Puede ser No hay nada bueno en seco ¿Hay algo bueno en seco? Solamente si El lavado Después de una inundación Está bueno nada más Siempre que llovió paró Bueno, un beso amiga Te muestran los tragos secos Claro Besos, perro, no quiero Seco, tremendo Un champán seco Tremendo Tremendo Vamos con